Voy a ponerle el cartucho. ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo en la propia carátula. Déjame ver... Aquí está. Ya puse el nuevo. Déjame actualizarlo. Güey, el otro día vi en Instagram... Una morra promocionando el que ella decía era el accesorio definitivo para Switch. ¿Qué pasa? Que era una especie de... Déjame ir entrando a esto. Era algo que tú conectabas al dock. ¿Verdad? Y tenía cuatro ranuras para cartuchos. Entonces, al tú meter cuatro cartuchos ahí... Tú podías cambiar de un juego a otro sin tener que estar sacando y metiendo cartuchos en el puerto de la Switch. Solo seleccionabas vaya cuál base que cargue. Ajá. Pero es como de... Güey... Pagar 60 dólares por eso... Hay que ser demasiado huevón para preferir eso a no cambiar un cartucho. Ajá. Dios mío, o sea... A mí a veces digo... A mí a veces digo... Ay, Dios mío, ¿dónde está el cartucho? O qué hueva cambiarlo, pero... Entre eso y pagar 60 dólares por un puto accesorio que hace eso es como de... No, la neta no. Yo en la época donde Monster Hunter Rise y Pokémon salieron muy cerquita, güey... Agradecí mucho tener el Ryzen digital porque cambiaba de Pokémon a Ryzen chinga. Yo agradecí comprar el Animal Crossing digital, la verdad. Porque me la pasaba cambiando de Animal Crossing a Pokémon. Ajá. Porque tengo racha de 80 stream. Ay, güey. Qué vicio, güey. Donen, gente, que hoy... Estuve reparando la podadora y la reparé, pero se jodió otra cosa y ya ni te voy a mandar la arreglar. Oh, no, qué chingada. Oh, no, hermano. Cuando arreglas una cosa, descompone otra. Chales. Así me pasa ahorita con mi máquina, güey. Se le chinga algo, se le arreglo y tengo que comprar otra cosa. Así son las máquinas, güey. Siempre les arreglas algo y... Y ya, y además no tengo toda la herramienta ahorita, ¿no? Tengo un par de llaves, entonces puede... Así son los carros, güey. Arreglas una cosa y ves que hay mil problemas más. Güey, pero te juro que va a llegar un momento donde mi máquina no va a ser la misma máquina que compré, güey. Va a ser algo totalmente... Sí, güey. Sí, va a ser la máquina de Teseo. Ajá, la máquina del Fanta se llama. Sí, güey. La máquina de Teseo. Miren, gente, ¿qué dice ahí? Gourmet que todo lo engulle. Lol. Traga pito, güey. Bueno, gente, vamos a seguir el detective Pikachu. Nos quedamos en que Pikachu entró en este Glory Hall. Se encontró con el doctor o profesor Mamado. Y tenemos el plan de usar las vallas que tenemos para distraer al Darmanitan de Galar y... Y hacer que el profesor Mamado pueda escapar. Digo, pueda romper las ruinas que estaban del otro lado. Y que así pueda escapar, porque el pobre man lleva dos días aquí metido y dice que ya no tiene comida, no mames. O sea, está peligroso eso. Pendejo. Va a empezar a consumir esos músculos, güey, para... Ay, espérame. Por agua. Dale. Pero tenemos que esperar a que el pendejo de Peter llegue, porque él le da voz a Tim. Y si Peter no le da voz, no podemos encontrar el cadáver de su padre. Ahora yo seré Tim. Me gusta como Pikachu. Vamos a ver qué dice Pikachu mientras, gente. Si pudiera encontrar a Harry... Me siento que me recuerda todas las cosas que he olvidado. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Guau. Vamos a ver qué más dice Pikachu. ¡Hey, Tim! ¿Cómo es mi forma de correr? ¡Ahora puedo verlo! No corro como un Pikachu en todo. No, güey. Corres como un humano. Un humano en muy mala forma. Corre en dos partes. Güey, es que mira... Mira. Te mueves tantito y ya haces la animación de... ¡Ay, güey! Yo me cansé. Sí, güey. Ha pasado por mucho. Te falta cardio, Pikachu. Te falta cardio. Mira, mira, mira. ¡Ay, cuánto esfuerzo! ¡Ay, no! Te falta odio. ¡Ay, mucho! ¡Ay! ¡Ay, qué cansancio! Dicen el colesterol. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me descubrió! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¿Te asustaste, Tim? Me sentí como practicando mi interrogación. ¡Lol! Sí, pito, chulo, el cadáver de mi padre. Yo con el Peter cuando descubrí que él mató a Pepe. Sí, güey. ¿Sabes, Tim? La manera que Slowpoke realmente importa sobre Gordon es muy relativo. ¡Ay, es cierto! ¿Y Slowpoke, que no iba a adelantarse algo así? Algo así. Sí, eso lo dijo en el otro juego, creo. El nuevo Sticker es un Herdier. Sí. Ya. Un perro. Un perro. Bueno, sí, ahora sí es un perro porque el Chempaw era un felino. Era un felino. Bueno, según los vatos que le siguen diciendo a los perros legendarios a los Belliotto, pues, no hay buena diferencia. Se supone, se supone que el nombre vendría siendo Legendary Beast. Ajá, Bestias. Bestias. Pero se les quedó perro. Perro. Sí. Yo he corregido eso en los últimos videos que he subido cuando los menciono. Digo, las tres bestias. Los tres dinos legendarios, güey. Sí, güey. Pero como, güey, le voy a decir los pájaros legendarios. ¡El cadáver de mi padre! ¡Élte! Oh, Dios, Tim, por fin llegaste. ¡Tarde como siempre! ¿Dónde está Pepe, Peter? ¿Dónde está Pepe? ¿Dónde está Pepe? Peter. ¿Qué le pasó a Pepe? ¿Quién mató a Pepe? Aquí está Pepe. No. Güey, ¿qué le pasó, güey? Estaba contigo, alguien lo mató. Vamos a avanzar a la historia. Pero tú lo viste, ¿no? Nada bueno. ¡Mano! Ah, sí, era la cola. No las vayas. Atrae a Darmanitan. Oh, no, es un mover. ¿Qué es esto? ¡El bailecito! ¡Ey! ¡Dónde está! ¿Y si fallo a propósito? ¡Oh, no! ¡Oh, no, te va a matar! Ah, era más rápido fallar. ¡Lol! ¡Oh! ¡Y cierro la boca, güey! Solo cae en las piernas. ¡Es Bore, güey! ¡Ay, no! ¡Ay, ay! ¡Pikachu está disfrutando del Bore, gente! ¡No puedo impedírselo! ¡Banda, esto está muy raro! Por eso le gusta tanto a Nico, ¿no? Sí, güey. Porque quien se atreva a meterse con su reina. ¡Empanado! Parece que ha funcionado al menos. Sí, todo está bien. ¡Gorila Tactics. ¡Darmanitan! Darmanitan parece estar muy cachondo ¿Lo ves? Mi plan ha salido de maravilla Ahora está caliente y por eso nos ayudará Bien Si te... Se te da bien preocupar a la gente Pensé que te iba a... Bueno, Darmanitan Te ha quedado claro que no somos los malos, ¿no? Darman Uber Bien, solo quería asegurarme Pero más importante todavía Es que satisfagas nuestras necesidades Digo, nuestra curiosidad Necesidades ¿Podemos hacerte unas preguntas? No eres de por aquí, ¿verdad? Eres de... Galar ¿Qué te ha traído a este lugar? Ya me tengo de... Ay, wey, Darmanitan habló raro Darmanitan se puso caliente, literal ¿Eh? ¿Que unos tipos vestidos de blanco te atraparon Y te metieron en un sitio pequeño? Oh Ah, era tal vez de color... ¿Qué tipos de blanco? Hmm, Darma Darmanitan no sabría decirnos quiénes son Pero no le gustó para nada que lo metieran en un sitio tan pequeño Así que escapó con los demás que estaban encerrados allí Ah, un sitio pequeño Cálido, húmedo, apretado, hediondo y ovulante ¿Uno de esos? Sí, debe ser algún tipo de instalación Hmm, parece que esa gente realizaba experimentos con otros Pikachus capturados Es horrible Has mencionado a otros Pokémon, Darmanitan ¿Tienes amigos por aquí? Dar, Dar Dice que algunos de sus amigos escaparon con él ¿Y congelaron las ruinas juntos? Motivo para congelar las ruinas De hecho, te diste cuenta de que también los sapling Dijeron que los estaban transportando o así, ¿no? Eh, yo creo que eso es más que nada por lo de las manzanas Que ellos buscan manzanas para comer Ah, bueno, también Bueno, puede ser, quién sabe Ya me hizo dudar, Fanta, la verdad Lol Así que congelaste las ruinas junto a tus amigos Recuerden que ellos están muy lejos de Rain City ahora mismo Eso sí Así que congelaste las ruinas junto a tus amigos ¿Por qué hicieron eso? Dar Estamos calientes Dice que no puede volver al lugar de donde procede Vaya, Galar quedó muy lejos Así que han intentado adaptar este lugar para que se les resulte más cómodo vivir Comprensible Pero, ¿no se les ha ocurrido que eso le causaría molestias a los otros Pokémon que viven en esta zona? ¿Solo se preocupan por ustedes, pinches egoístas? Vamos de Galar, hacemos eso Ah, con razón, Galar es una región sin día de la independencia, ya veo Dice que no les pareció que nadie se fuera a quejar Si solo congelaban un poquito este sitio Pero, como hacía bastante tiempo que no lo pasaban tan bien Se les fue un poco la mano No era su intención molestar a nadie Entonces, güey Aún así no podemos dejar las cosas como están Tienes razón Oye, podría... Siempre tengo la razón No, no siempre, Tim Por eso no has encontrado el cadáver de tu padre Como este ese muerto, por cierto Puta madre Oye, ¿podrías ocuparte de quitar todo este hielo? ¿Qué me quieres dar? Por favor no me des, sin mi consentimiento ¿Qué es ese ca... que en ese caso hará demasiado calor como para quedarte a vivir aquí? ¿Y no puedes instalarte en otro lugar? Hermón Hmm, ah Dice que no quiere ir a ningún sitio donde haya humanos Pues... Jodido Jodido los humanos Jódese Espera, yo soy uno Son una basura Son la verdadera basura Has dicho que te trajeron aquí a la fuerza ¿Dónde vivías antes? Engalar, pendejo Hmm, ya veo Dice que procede de un lugar gélido que está muy lejos de aquí Supongo que tanto él y sus amigos fueron capturados y traídos aquí a la fuerza Y en todos los lugares de los alrededores hace demasiado calor para vivir, ¿eh? Si el clima de esta zona... ¡Protesto! ¡Yo no soy una silla! ¡Cállate, Axo! Si el clima de esta zona no es el más adecuado para los Pikachus de hielo Ojalá pudiéramos ayudarles a volver a su hogar original Gente de blanco Hmm... ¿Qué puedes contarnos de la gente que los trajo aquí? Los tipos esos de blanco Hmm... No sabe gran cosa Que son blanco Es un idiota Pero dice que era gente malvada Y que no lo trataron nada bien Debe de haber sido una experiencia terrible Al parecer, justo cuando llegó aquí, vio a una persona sospechosa Sus... Tal vez de... Que la dejaste atrapada en una sala para que no hiciera nada malo o hiciera él ¿Crees que se refiere al profesón flacón? Estoy seguro Encaja con lo que contaba Es sospechoso ¿El profesor mamadón? Oye, Dormarita Ese no es de los malos Duh... Sí, de verdad Yo respondo por él Dormar ¿Te cree, Pitochu? No estoy seguro Diría que no termina de verlo claro ¿Entiendes? ¡Claro! O... Odio a Claro Gracias por la información, Dormarita Volvamos al asunto más urgente ¿Qué quieres dar? No, no sé que te quiero dar El hombre al que has dejado atrapado en esa sala ¿Crees que puedas liberarlo? Dormar Por favor, Dormarita Necesitamos que los ayudes Sí, un poco más razonable Un poco más razonable Verga ¿Qué te hemos dado la cola de Slowpoke? Chantaje emocional También te daríamos a dar la cola de Pikachu Es el único que puede liberar al profesor Bien Me alegra que confíes en los otros ¿Qué? ¿Con una condición? No te vamos a chupar el pe... No ¿Que tus amigos han quedado separados en las ruinas y no han vuelto? ¿Y que como no sabes dónde están, quieres que te ayudemos a encontrarlos? ¡Tamadre! Ay, ahora que caigo, no he visto por aquí más Pikachus de tipo hielo aparte de Gordamitan Dice que estarán jugando por las ruinas Pero está empezando a preocuparse y le gustaría saber cómo andan Aunque ignora dónde han ido Ah, claro, estas ruinas son enormes Sí, ya te he oído Si es lo único que pides Claro que podemos echarte un cable Le echo un cable Trato hecho, Dormarita Le echo un cable ¿Estás listo, Dormaritan? ¡Estoy contigo en ti! ¡Dormar! ¡Puta madre, no! ¡Semi-consentimiento! Opción Segunda montura desbloqueada, gente Este viene siendo el Tauros del juego Jejeje Que vista tan genial Aunque hace un poco de frío ¿Y quieres que ropa algo? Avisa Puedo cargarme una roca o un bloque de hielo de un solo putazo Porque soy Uber Oh, tienes mucha confianza en tu fuerza, ¿verdad? Veamos qué sabes hacer, Dormaritan Usa el botón R para destruir rocas quebradizas Después de todo Ok Vamos a ver Dar puñetazo A la verga Mira, 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 papá Tengo el gorena táctico ¿Qué es lo que dice Pikachu? Hey, Dormaritan ¿Crees que puedes desplazarte y correr un poco lentamente? Ay Dormar Mi brazo sigue desplazando Me siento que nunca voy a batir mi lengua con todo esto bautismo Ay, como el Jan en chingeki, güey Dormaritan ¿Qué, güey? Vamos, tienes que hacer algo ¿Estás escuchando a mí? ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! Lo mandan a verga Si no te gusta, te bajas, güey Bueno, ya entendimos Así que vámonos de aquí ¡Wow! Ah, sí, cierto Le puedes dar un putazo, Minion Oh, a ver Oh, sí Ahora se siente más ligero Soy un simio, Mui Es el simio conchetú, hermana Ah, se ha ido Espero que llegue bien a casa y no se muera por el camino Como en ese episodio de Sol y Luna Esto es lo que quieres que rompa, ¿verdad? Exacto ¿Serás capaz? Puedes o no, mediocre Claro, pan comido Verga, Darmanitan Destruye esos escombros No puedo creer que Darmanitan esté destruyendo los escombros Yo diría que esperes tantito antes de hacer eso Sí, aquí hay otro Minior Oye, ¿dónde vas? Ah, sí, hay que hacerlo obligatorio Creo que había un pasillo abajo, ¿no? De ahorita en el anterior En la sala anterior, güey No ¿No? Ah, ok Solo se pasó A la izquierda, no, pero hasta la izquierda no es La izquierda, no sé la derecha Ajá, abajo, abajo a la izquierda, vaya No, nada Ah, no, nada de nada No, sí, no Esto era solo para ir de para allá arriba y ya Sí, destruye eso Y habla con Slowpoke, a ver qué dice ¿Vais a rescatar a Mamadon, verdad? ¿Es amigo de su mano? Sí Ayúdale, por favor Claro, déjalo en mis puños Oh, no Supongo que te sientes un poco culpable Tras saber que un amigo nuestro Digo, eh Tras saber que es un amigo nuestro ¿No, Darmanitan? Listo Muy bien Ya podemos rescatar a Mamadon Gracias, Chango No, te respondería de nada Pero, como dicen los humanos Pero suena un poco raro, ¿sabes? ¿Eh? ¿Cuándo han desaparecido los escombros? Lo... ¿No deberían quedar más? ¿La materia desaparece así como así? ¿O es porque estamos en un videojuego? Oh, no Se está haciendo consciente ¿Ahora te das cuenta? En fin Ya podemos rescatar al profesor Mamadon No olvides lo que te he pedido, Pikachu Así, sin los dientes Claro que no Ten un poco de paciencia No lo voy a hacer Solo me aproveché de ti Oh, Slow-Ho Ahí estás Slow-Ho Despacito Slow-Ho 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 No mames Que no voy a tener No mames Güey, ¿en serio? Ah, ok Ya Habría estado cómico Que la cinemática entera Si fuera eso Oye, Nibi Si llamatomas a ser detectivo de Pikachu Tiene menos que Tirso, güey Al rato llegan más Eh Profesor Mamadon ¿Está bien? Oh, ya no me acuerdo que vos tenías Este pendejo Oh, Rachel ¿Y tú eres? Me llamo Tim Soy alumno de la Universidad de Ciudad de Rime Y que rimo la que te arrimo Gracias Cinca Guau ¿Oye, cómo están? Ayer no puedo estar con ustedes celebrando Y quería decirles que son el único grupo de Pokémon que merece respeto Los quiero a todos, especialmente a Peter y sus cursiados No, gracias Carajo Dilo, dilo como, como Nibi diría ayer Super Super Sí, superior Supremo Supremo Hemos oído que llevas dos días sin dar señales de vida Así que hemos venido a ver cómo estabas Oh, claro Vinieron más por mi cadáver, ¿verdad, pendejos? Os lo habrá dicho Chris Siento haberos preocupado Y gracias por salvarme No sé cómo se reiví tanto tiempo aquí solo Y con frío Y sin que me dé hipotermia ni hambre Pero está bien Aunque verdaderamente creía que me había llegado la hora cuando el Darmanitan ha irrumpido la sala No debe preocuparse por el Darmanitan picto Chú, se ha hecho amigo suyo Le dejo chupársela Entiendo, entiendo Son Jotos Así que el Pikachu de antes es tu compañero Bueno, pues Qué original No puse de haber agarrado a otro Güey, hay 1025 Y tenías que haber elegido a Pikachu como tú Ay, Dios mío Siento no haber caído en cuenta a Pikachu Sí, sí Debería haber agarrado a Sí, perdón por no haber sido un Paumot Es cosa de nacimiento No pasa nada Profesor, ¿está usted bien? Me estoy riendo, no estoy enojado Esa es mi sonrisa No hay que preocuparse por mí Sí, es un poco rara su sonrisa Lo dice como si hubieran pasado dos días Si no hubiera No hubiera pasado dos días atrapado en el frío Mis estudios de campo me han llevado por los Ya 21 meses, banda Una pregunta ¿Quién tiene en este momento la uretra más sucia? No sé Yo digo que Adson Por eso no ha estado Espero que tenga la uretra limpia No Mis estudios de campo me han llevado por los Cuatro puntos cardinales de este World Mundial Supongo que estoy acostumbrado De eso no hay duda Podríamos hacerles unas preguntas Quisiera saber exactamente qué ha ocurrido aquí Verga pinche chamaco Me acaban de rescatar No mames, aguanta Olv, 35 meses de contenido superior Gracias chicos Metapos 6 toro Encuentro Metapos 6 es hospidopsina Que conste de gente de nuevo Que lo de superior yo lo dije antes de entrar a Metapod Fue antes de entrar Contenido superior Y ahora es más superior Ahora es supremo Me dio risa el hit que te hicieron con el superior Iron Man Si, si lo vi Ay wey, ¿por dónde quieres que empiece? Primero dame agua y comida Pinche chamaco baboso No mames, pendejo De hecho, si Deberán preocupar que él coma y beba algo antes No mames No, 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 no Estoy en una contienda interminable por encontrar el cadáver de mi padre Lo sucedido Pinche chamaco Y si yo hubiera sido un cadáver Estuvieras satisfecho, pendejo Sí, en realidad sí Ay, bueno, pues me voy a matar ¿Me prometiste un cadáver? Cuando llegué a este nivel Resulta que también había un Darmanitan aquí En cuanto me vio Empiezo a perseguirme Intenté salir a la carrera de las ruinas Pero sin darme cuenta La puerta ya se había cerrado Sin escaparía posible Me refugié en esta sala ¿Por qué cree que Darmanitan lo persiguió? En un principio supuse que iría tras mi comida ¿Pero me dijeron que iría tras su cogida? Es posible Que quisiera mi culo ¿A qué se refiere con su culo? Bueno, pues no sé si lo sabes Pero a los changos les gusta coger humanos Entonces, pues, no sé No se ha movido de este sitio en dos días Si ya tenía hambre antes Imagínate ahora, güey Diría que intentaba impedir Que me adentrase más en las ruinas Es como si Como si tuviese un gran interés En lo que esconden Hmm Darmanitan no ha mencionado Que hubiera nada en lo más profundo de las ruinas ¿Qué motivo le ha traído a las ruinas, canastos, profesor? Recientemente Se ha hecho un descubrimiento interesante En los estragos geológicos de esta zona Sugiré que esta región cayó hace mucho tiempo En un gran número de meteoritos ¿Meteoritos? Sí En Pokémon son muy originales Para crear historias fuera de los meteoritos Además coincido con la época En la que se erigieron estas edificaciones Ahora en ruinas, güey Ah, me estoy riendo otra vez Por ese motivo Quería venir aquí a investigar In situ ¿Hay algún tipo de relación Entre los meteoritos y estas ruinas? Sí ¿No ves el History Channel, chamaca pendeja? Es pronto para saberlo Espera que mi investigación me permita averiguarlo O sea, sí veo History Channel Pero solo veo un programa de subastas No veo nada de historia Solo eso Hay aliens, güey Exacto Y por alguna razón Dicen que los aliens lo hicieron todo Pues sí Hay meteoritos y se construyó todo esto mágicamente Chamaca babosa Usa la cabeza, por favor Pero el de los herreros estaba chida Aunque de todos modos Sí he descubierto algunas cosas La gente que construyó este lugar Tenía un vehículo profundo Con... 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 Kevin Alemán Con Kevin Alemán, ajá Con Kevin Alemán que se suscribió La gente que construyó este lugar Tiene un vehículo profundo Suave y excitante Con a Eggislash Ah, claro Hemos visto un relieve de Eggislash El escudo de Eggislash Protege Del infortunio Ah, yo que sepa Sí, sí Lo que no protege es de Will O'Wisp De fuego fatuo Que hace que el infortunio sea más fuerte Exactamente Exactamente, chamaco Mientras que la espada simboliza La destrucción de dicho infortunio Creo que representa El anhelo de la gente De vivir en paz y seguridad En estos edificios Ahora en ruinas Aquella gente celebraba El ritual de sangre muy importante O sea que Eggislash dijo Que se acababa con sus enemigos Del otro lado del mar De veras ¿En qué consistía? ¿En acabar con los enemigos Del otro lado del mar? Pues por supuesto, güey Él no hizo nada malo, güey Nos salvó a todos, güey ¿No viste eso? Ah, espérate Yo vivía fuera de las murallas Olvídalo Era un ritual llamado A fortalecer los vínculos Y los culos Que unen a humanos Y Pokémon Ah, el era El era el que conducía el avión Sí, cierto Sí, güey Es el hostia que pollón Soy hostia que pollón Colaborando y ayudándose Mutuamente Los humanos y los Pokémon Pueden casarse Y superar cualquier dificultad Eh, Tim ¿Podrías decirle que repita La parte de casarse? Eh, puedes repetir La parte de casarse Ya les presenté A mi cónyuge Es Slowpoke ¿Se cree que el objetivo De este ritual Era inculcar Esta forma de pensar? Oh, no, Tim Lol Porque más allá De las murallas Qué actitud más admirada Ay, no Aquí todos están enfermos ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, es que no, hombre Luego vi un pangoro Qué güey Sí, estoy de acuerdo Tal vez ese chango Me confundió con Terry Crews Y por eso quería acogerme Así como lo hicieron Los de Hollywood con él Ja, ja, ja Diría que la coexistencia Entre humanos y Pokémon Es el tema principal De estas ruinas Y de la franquicia Me estoy riendo otra vez Nuestra historia Siempre ha estado Entrelazada Con la de los Pokémon Considero que nuestra sociedad Actual Bien harían adoptar Las creencias De este pueblo Que se casaba Con los Pokémon Lo siento Tengo tendencia A extenderme demasiado Y no me refiero A la conversación No, para nada Ahora entiendo Mejor la situación Vámonos de aquí, Pitocho Sí, vámonos A todo esto Que os ha traído Aquí a vosotros La verdad Es que queríamos Consultar un asunto Con usted Profesor ¿De qué se trata? Hace poco Han robado Una gema valiosa En Rhyme City Que no sé Que tiene que ver Con el cadáver De mi padre Pero tenemos La esperanza De que usted pueda Ayudarnos a conocer Su naturaleza exacta Tengo hambre, güey No, en serio Traeme un pinche sándwich Y te sigo contestando Las preguntas Ya, cuántas más Cuántas más putas preguntas No vas a darme Te dame un puto vaso De agua y un sándwich Claro, os ayudaré En lo que pueda Puta verga ¿Quieres un sándwich De salchicha con galleta? Tan culero Güey, ahorita comería Lo que sea, güey Hasta tu culo blanco Así que apúrate Gracias Aquí tiene una foto De la gema Y nada de comida No se coma la foto ¿Puedes decirnos Algo sobre Lo que está en esta foto? Comida Increíble Eso no es No es una Una lluvia ordinaria Es un cristal Que algunos creen Es en realidad Un Pokémon ¿Un Pokémon? Dice que en realidad Se trata de un Pikachu ¿Será el núcleo de Deoxys Como en la película? Seguramente No me sorprendería Que metieran a Deoxys aquí Ay, con los meteoritos Güey, si es Deoxys Sí, si es Deoxys Debe ser Deoxys Por los meteoritos Es muy probable Que lo sea, sí Hoy se viene Como en el manga, güey De Mewtwo contra Deoxys Seguramente Ajá, ya lo leí Ah, perdón En efecto De hecho Existe una teoría Que le atribuye Un origen cósmico A la gente Cósmico ¿Eh? Cósmico Del espacio ¿Cuál puto Que puede ser ese, güey? ¿Cuál puede ser? Del espacio Le llego En otras palabras Podría haber caído Del espacio Como un meteorito Que traía un virus Espacial Y salían tentáculos Y ADN Dicen aquí Que es Charizard Como un Snap ¿Sí, güey? Con superpoderes El cambio Y ahora es Se cree que Si se sometiera A una determinada Energía especial Adaptaría Su forma verdadera Sí, sí, es Deoxys Estoy enojado Es Deoxys Aunque nunca He llegado a verla En ese estado Jamás me había pasado Por la cabeza Que la gota de Aurora Pudiera ser un Pikachu Me pregunto Si quien la robó Estaría al tanto de eso De ser así ¿Para qué la querría? Preguntas y más preguntas Si el profesor Aún no come ni bebe nada Creo que Me voy a desmayar ¿Es eso todo Lo que querías consultar conmigo? ¡Ya me puedes dar algo de comer! ¡Pinche chavaco miado! Sí, eso es todo Muchas gracias por su ayuda No traigo comida Lo siento Comase a Pikachu Bien, profesor Creo que Deberíamos volver con Chris Es un pozolito Tiene comida, sí Puta verga Mejor traiganme algo No me puedo mover de aquí Estúpidos De la anemia Mejor decirle a Chris Que estoy bien Y ya Que me deje morir aquí Putos pendejos Güey Han pasado dos días Profesor No mames Me falta un poco Para desentrañar El misterio De estas ruinas Así que sí Les estoy diciendo Básicamente Que me quiero Morir aquí Mejor ir con ustedes Ya que he llegado Tan lejos Me gustaría Terminar con mi vida Aquí No puede hablar No puede hablar en serio Seguro que podrá hacerlo Sin haber comida Como ya he dicho antes Sí, güey No me trajeron nada Güey Gracias a vosotros Ahora pude explorar las ruinas A mi antojo Largo de aquí No tengo ni un minuto Que perder No lo puedo creer Había oído De gente apasionada A la investigación Pero esto es ridículo No ha comido en dos días Parece empeñado En quedarse Quedó Con la casa de empeño Estás deseando Ponerte a buscar A tus amigos ¿Eh? Perdón Bien Supongo que este Es el momento De hacerlo Tim ¿Por qué No nos No se quedan Aquí un poco más Rachel y tú Para echarle un ojo Al profesor Mamado Mientras tanto Iré a cumplir La promesa Que le había hecho Darmanitan Como chica De acuerdo Después de todo No sería aconsejable Dejar al profesor Sin comer aquí solo Bien Está decidido En marcha Darmanitan Igual recuerda Que afuera de las ruinas Güey Podía romper algo Para un fósil Algo así Ah sí Sí, cierto Es como que Dar los puñetazos Que quieren ¿No? Seguramente Si no era Orsarin Debe ser este Vale ¿Tienes alguna idea De dónde podrían estar Tus amigos? Dijeron que Iban a ir arriba Creo que seguirán allí ¿Qué tipo de Pokémon Son esos amigos tuyos? Vanillite Mr. Mine Bergmite Y Smoochum Puro pinche Pokémon De gala Vanillite Mr. Mine Bergmite Y Smoochum Sí Vanillite Vanillite Mr. Mine Vermite Y Smoochum Sí Así que son Vanillite Mr. Mine Ya se me olvidó El otro Y Smoochum Bergmite Bergamite Pues No nos hemos topado Con ninguno de ellos Del camino hasta aquí ¿Con ninguno? Ni con Mr. Mine Ni con Vermin Ni con Smoochum No No habrán podido ir No dudo Seguramente les dio miedo salir Porque podrían encontrarse con humanos Así que deben estar escondidos por algún sitio Entendido Vamos a prolongar el capítulo Sí Gracias Pitocho Vaya Y el chat de sí Decía que se acababa en 5 minutos más Claro que les creo A la madre Falcon Punch Ok All right Lola Lol Pitocho ¿Podemos volver al Janestank? Oh claro Lo siento Gracias por su ayuda De nada Pinche wey Ah Espera ¿Y ahora cómo cruzamos? Pendejo No pasa nada Yo me encargo Ah va a tirar las cosas de lado Es agua Así que si hago esto Se orina en ella Ay wey Gorritos de nata Es que me eché unas holes negras Pikachu Empanada De queso Y hasta ahora podemos pasar Yo luego de tomarme De comerme unas holes negras Y beber agua Y beber agua helada Ajá Claro Congelar el agua Con unas holes negras Es pan comido Para un Pokémon de tipo hielo Aquí estaba el otro Minior Creo Ahí está Vamos a desembarazarlo Como decía el diálogo Pero es madrazo wey Oh no Dale voz a los Minior Pepe Gracias Has hecho trizas la coraza Me gusta que me peguen Ya puedo volver a mi hogar del cielo Oh no Se murió Se murió Y así es como Minior murió de regreso a casa Nunca más lo volvimos a ver Se fue al cielo Anda pero en al que quería Esto no se puede A ver Este muro es diferente a los demás Se trata de un mural pintado por humanos También encierra un mensaje También encierra un mensaje No se puede No Hay el mismo diálogo Ok Hay que Yonatans Así lo hicieron a mi vecina Como el Minior Aquí no hay nada más Ah ¿Sabes dónde Había Donde estaba el Krossel? Había hielo Eso es cierto Pégale el Krossel Ja Creo que están todos en algún lugar de este nivel Puede que estén escondidos en lugares difíciles de encontrar Entendido Vamos a mirar a fondo Gracias Pitocho Ve antes con el wey del fósil diría yo No hay de qué Ahora me toca a mí ayudarte A ver si la dejan salir para empezar Eh sí Vamos a comprobarlo a ver qué tal O sea intenta ir primero ahí Ajá Pero a ver si te dejan salir Es para afuera Es para acá Es para jugar Parece que sí Ah pues rompe las rocas de una vez Ajá Y de hecho a la derecha Justo a tu derecha wey Había otro muro de rocas A la derecha A la derecha Mmm Oh un Solrock Ay wey Pepe tú eres Solrock Echa de menos el sol Ay qué pena A ver Pepe De la voz que le hubieras dado con Ese es Paulo Paulo gracias ¿A quién? Pues el dios del sol wey Que dibujas tú Ah sí Cómo le sientes wey Cómo le sientes su voz a ver No sé cómo le sientes la voz Luego la otra entonces ¿Cuánto he hecho de menos el sol? Estoy muy triste Oh un Solrock Parece muy triste Es que llevamos muchos días Con mal tiempo ¿Sabes? Ay wey Por eso no he podido tomar suficiente el sol Mi piel lo necesita Me pide sol y sexo Apenas me queda energía Wey no me puedo mover Pero no es mejor que abandonieva sin parar Solrock vive de la energía del sol Como Superman Tiene una fisonomía Diferente a la tuya Y a tus amigos de los climas más fríos Wow no tenía idea que existiera un Pokémon así Pues no pinche egoísta Ahora me siento mal Pikachu Ay cuánto he hecho de menos el sol Pégale Pégale Oh no Cuánto puta madre Pégale Tráeme un algún álbum por aquí me caliente Nada más Seguramente es para después Nada más que herramienta que nos ayudará más tarde Sí La cara del Pikachu Ahora vamos a romper esto Pégale ¿Dónde estará eso? Qué peda Oh sorry ¿Es eso un subjetivo touchy? Algunas cosas están mejor dejadas en el set Creo que Sí güey me divorcié Ay mira Pégale Ah falta una Claro tú espera aquí Nos falta una ¿Ves ese Silvodoke? Buenas metacausas Ya casi encuentran al deudor alimenticio Pede Pinche perro asco Ese saldrá que es sin calor Ajá Y luego Un calor chinga Rifa Nuevo Mejor que el frío Si tú eres en el frío por eso lo dices Dejo No me gusta el calor tampoco Pero lo prefiero que el frío Oh güey ¿Por qué no sabes lo que es el calor de verdad? ¿Qué es el Shuckle? Sí lo sé güey Por eso te digo que no me gusta el calor Salud estirándose Sí he estado a 40 grados No aquí en la ciudad Pero sí ¿Qué es el Shuckle? Dale tú güey ¿Qué es esto? Hacele un Pokémon de esa roca Aigus referencia Un Shuckle Supongo que estaba dentro del pepupucio Ay Menudo susto Me ha vendado ¿Por qué quieren ser menos brusca Cuando vayan a despertarme? ¿Les quieren probar mi juguito? Perdón No sabíamos que estabas aquí El tiempo va a haber roto tu piedra Ay no pasa nada De todas formas Me la iba a inhalar Pero quiero saber ¿Por qué hace tanto frío? ¿Qué ha sido dormido hasta el invierno? No Solo hace mal tiempo Ya pasará Ay de verdad Qué alivio Ay pero ahora mismo Hace un frío Que me la pela Será mejor que me prepare Un juguito Para darme energía Un vive cien Ah es verdad Shuckle puede preparar Todo tipo de jugo En su caparazón Lo cual parece orina Ay no se orina Es más espeso Qué rico causa En el anime actual De Pokémon Way En la tripulación Tienen un Shuckle Y a veces ellos Toman jugo O sea Agarran un vaso El Shuckle Sirve su orina en el vaso Y se la beben a sí mismo Se ve bien raro eso Creo que si vi Al que es como VTuber Que le pone un popotito De ahí bebé La dot Dicen iba Que se lo creí No sé de qué hable No sé Pensó que si era juguito Pero es otra cosa Lo de la sombra De Ah sí Melisa Melisa me decepcionó ayer Me mandó un reel De Instagram De que se creyó Esa mamada De que Clefable es la sombra De que Hengar es la sombra De Clefable ¿Esto es confirmado? Tenemos un video Que lo explico Y wey Hasta le dije Que tengo un video Que lo desmiente Oh ahí estaba Ah mira Un chiclefa Que burra Oh aquí está Una clefa escondida Es un buen escondite Pero no lo suficiente Además Luego tienes planes Y vas a llegar tarde Eh no culpa Melisa De que se haya creído Eso Es muy popular Entre el bando Sí Ah pues Pouser Como dice aquí Drago O sea Melisa Pouser Lol Creo que hemos encontrado Todas las clefas Que teníamos que buscar Volvamos para ver Qué tal va todo Te hemos localizado Sí 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 Estamos jugando a la escondite Excursión Una colina Sí 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 Noche de visitas espectaculares Estrellas fugazes Entiendo Bla la la Sí Misión cumplida Dice Melisa Que cual de miedo Si es real Pues todo lo que diga La descripción Ah no es cierto No todo Lol Como que Litwig Te chupa el alma Falta encontrar Al hermano De Lord Spaniel Este no se rompe No 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 eso no Háblale al Don Es que soy Pokémon Wey ahora mismo Si habla Pikachu Que no me va a entender Humano Humano Delata desesperación Habemos editores No sé si soy capaz De sentir Pero por favor Tienen que prepararme Vuestro poder inconmesurable Ay Dios Perdón Gracias Mira ya ves Si era hablarle Ah ok Serías tan amables De romper rocas Y tráeme los fósiles Que encuentre Y mi compañero Zigzagoon Se le han quedado Las arpas Tiesas Tiesas Ok Entiendo Es que Hay rocas opcionales Sí 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 Bla 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 No podemos negarnos Hay rocas opcionales Que tienen fósiles Oye Pepe Ese sí símbolo Que tiene casi Defox ¿Qué significa? Es el diano verde Nunca había visto ese Oh es de que Este ¿Cómo se dice? Lo expulsaron Wey Oh O sea era el diano Pero lo expulsaron Pero es Es ignorable Entonces Roca tan bonita Ah mira Fósiles A ver Llevas el Epsixagoon Me fijas que es el diano Exiliado Casi Ahí vi que Melissa comentó Que un contenido Que le da grima Es ese video En el que cortan A una chicorita Mira lo malo De Instagram Es que ahí está Ahí hay mucho contenido Normie de Pokémon Vaya Me he dado cuenta Pero Normie No O sea Lo superior Wey Pero O sea Me refiero a Normie Del malo De tipo Mi infancia buena Tuya mala Vaya Dice Melissa Que es Normie A ver Normie es una forma Despectiva De decir como normal Corriente Genérico De baja calidad Básico Sin sustancia Por lo regular Se usa Despectivo Pero también puede significar Simplemente lo Normie Lo que es lo común Y ya Lo común Lo popularcísimo Lo que es popular Lo que no es elitista Mamador Vaya Ajá Es que es esta roca Tan rara Parece de Unite Está claro que no es como las demás ¿Puedo romperla? Sí No veo por qué no Pero ten cuidado A la bestia A la verga Siempre un putazo Grosso Lleva su pesada Y resistente casa A cuestas Unite 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 Es por comp Eh Acaba de hablar La roca Bye Melissa La piedra Ya se va Niva Porque le dijimos Que es Poser Y Normie No No mentira Se pasan de verga Chato Usted está ahí ofendiendo A la hermana De Nivi No Nah Cassidy ¿Eres Cassidy? Bueno Al menos recupere Mi cuenta Después de un mes Eso es algo Posdata Buenas noches Buenas noches Es el diano Es el diano ¿Por qué tiene el símbolo De que es el diano? Es el diano axiliado No es una roca Es Es Una lista de compras flotantes Es Crustle Es un Pokémon Que vive la roca Que lleva sobre la espalda Super tonto Pero bueno Se puede saber Que tanto haciendo aquí Super tanto Es Sebastián What a call What a call Sebastián ¿Y hubiese hecho yo Yo he hecho por la sucre de la gana? ¿Qué casi? Ah Soy 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 obviamente Un crutáceo Así que tengo que hablar Como Como Costeño Haber Haber llegado Un super tanto De romper mi roca Favorita ¿Qué habría hecho yo entonces? ¿Tú crees que en las otras aguas No salga más Lo sentimos No queríamos causarte ninguna molestia Por favor No te lo tomes a mal ¿Eh? ¿Cambiaste el perro por un herdier? Sí Para que se vea bien Super tanto Esto está un audito Uff Tendrían que tener más cuidado La próxima vez que quieran Golper una roca No sabía que existieran Pokémon que llevan roca Sobre su espalda Vamos a romper esto Que aquí tienen que estar Este güey no conoce el mundo No Uy Uy Está congelado El A la verga Está muerto Huevo Está muerto A la bestia Que seinen Llegamos a la sala de Luzaman Y we Uy Ella comió A mi Ahorita lo rompes Este pedacito He esperado todo esto Sin comer Anything They're a good friend Darmanitan Darman 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 Familia Familia Ah I can see that Darman Darman Yeah Of course Adiós Urstarín Vas a morir Lo van a matar Lo vas a matar Como al De Jojo Este Subcero O los Ay wey El vermin Oh mira O los magma La gente habla mucho De la escena Del Del Elkans En el manga Pero Luego están los magma Para eso si murieron Contexto El Giovanni Congeló unos magma Con un pokemon Y luego los rompió Y si se hicieron Pedacitos Pedacitos O sea Murieron Menos mal Parece que está bien Aunque lo noto un poco mareado Parece que pasaron mil años ¿Qué hacemos? Dar otro golpe a ver qué pasa Ah bueno Veamos primero qué tiene que decirnos Así nos haremos una mejor idea de cómo está Yo Pikachu El Darmanitan Nosotros Actuales Tu primitivo Oye Ursaring Tu amigo te anda buscando Claro ¿Cómo no llevo sin dar señales de vida? Deberías volver con tu amigo Para que deje de preocuparse Ah sí Eso es lo que haré Adiós Se fue Batalla negro ¿Por qué? ¿Qué voy a caminar? ¿Deberíamos ir a ver al Ursaring De fuera de las ruinas? Sí Hay que terminar la misión secundaria Vamos ¿Por qué si no morirá? Voy a saltar esto ya Amigos, amigos, amigos Bla, bla, bla Misión cumplida Solo nos falta este güey De los fósiles A ver si la hago Porque Estar rompiendo rocas randoms No está chido Yo toco mucho tiempo Pero tenías uno, ¿no? Creo Sí El fósil ámbar Alcancéle Vamos a hablar con Bergamite Y con Mr. Mine Debería no haber puesto a Mr. Ryan Está bien chido Mr. Mine Un gran del claque Claque Oh, Jarmanita Nuestro héroe Llevamos mucho tiempo Metidos aquí Y tuvimos que tener Sexsonal entre nosotros Muchas gracias Por salvarnos Permíteme que te des muestre mi gratitud con un número de claque Es verdad, se dice que los Mr. Mine son de tipo hielo Ah, perdón, que los Mr. Mine A ver, se dice que a los Mr. Mine de tipo hielo se les da muy bien bailar claque No hace falta que bailes, me conformo con ver que estás a salvo Así que la sombra que se atraviesa a través del hielo es la de Mr. Mine Oye, ¿en serio? ¿Por qué a mí no me molestaría hacerte un bailecito privado? No, ¿estás seguro? Creo que este Pikachu y yo no hemos sido presentados Tal vez también quisiera tener sexo a andar con nosotros Dice el pinche Ronan, no vi que ya había empezado el capítulo de Padre de Familia de hoy Saludos, no mames ¿Qué pedo? Pinche grasoso Oye, Nibi, ¿te acuerdas cuando Ronan nos visitó? Sí, Fanta, me acuerdo Oye, Nibi, ¿te acuerdas cuando Peter y Ronan crearon la grasa? ¿Qué? ¿Las creó? Yo solo soy testigo de cuando la creó Sí, Peter, recuerdo cuando tú y Ronan crearon la grasa Eso es porque acabo de conocer a este Darmanitan Pero esa es una historia para otra ocasión Por cierto, ¿podría hacerte algunas preguntas? Ay, ¿quieres saber? Puedes consultarte lo que necesites en mi Grindr ¿Qué haces aquí? Pues creo que ya te lo dije Tener sexo con Bergmite Aquel de allá Así que le ofrecí ayuda para hacer un muro de hielo Bien grande, grande, grande y grueso Nos quedó muy bien Aunque ya lo derretimos nuestras colas Demasiado bien, diría yo Porque estábamos muy excitados Me atrevería a decir No se me pasó por la cabeza Que nos quedaremos encerrados aquí adentro Después de tanta excitación Se nos pasó el tiempo Así que ustedes crearon todo ese hielo Menudo par de liantes están hechos Pendejos ¿Solo están ustedes en esta sala? Ah, pues sí Ya te dije que nos entretuvimos teniendo sexo entre nosotros Nos quedamos encerrados aquí Vaya Vermite, fría timidez Soy tímido Hugo Gracias, Cassidy Asterisco inserte flashback sin sentido Y con el humor más simplón posible asterisco ¿Qué? No, lo De padre familia De padre familia Oh, pero si yo soy Darmanitan ¿Y quién eres tú? Soy Pikachu Detective de primera Y nuevo amigo de Darmanitan Todo el mundo Tardaba tanto en volver Que empecé a preocuparme Así que vine a buscarlos Pikachu me ha dado una mano Verga, Might Siento las molestias ¿Cómo has podido comprobar? Nos quedamos atrapados aquí Teniendo sexo sin cesar ¿Qué ha ocurrido? ¿Podrían contármelo? Te lo acabo de decir estúpido ¿Estás sordo? Hey ¿Cómo se quedaron aquí encerrados? Estaba intentando hacer Que este lugar Fuese más confortable Creando dildos de hielo Pero por eso Mr. Mine y yo Colaboramos para crear Muchos dildos de hielo ¿Cómo se sentirá un dildo de hielo? Digo ¿Por qué piensan los vecinos de Pepe Al escuchar lo que está diciendo? Eh vecinos ¿Qué opinan de los dildos de hielo? Mr. Mine se esforzó de lo lindo Y yo me dejé llevar también No, y es que cuando los ves Todos erectos ahí Uy, te dan ganas de poner Tu cola calientita sobre ellos Así que acabamos Haciendo demasiado hielo Hmm Y por eso se quedaron atrapados Con dildos de hielo en el ano Espérate Están tocando la puerta Mis vecinos Ahorita vengo Alegra que ambos estén bien De hecho en el episodio de T-Boys Creo que sí sale uno ¿Solo están ustedes en esta sala? ¿Eh? Eso es Mr. Mine y yo Nos quedamos encerrados Güey ¿Cuántos cosas tengo que repetirlo? Me y yo le regaló Una sub a S-D-L-G ¿En serio? Tú lo reconoces ¿Verdad Peter? Tú lo reconoces Porque eran las siglas que usaba ¿No? Son las siglas que yo vi Que el El Ronan El Ronin Le puso a Su grupo Ajá El plot twist fue que Pepe diseñó El logo de la gracia Se lo robó Mejor dicho A la ¿Cómo se llama? La palabra A la Eh Esta palabra que se usa Para los negocios de autos Ya se me olvidó Perdón Tengo una laguna mental Mecánico ¿Un taller? ¿Un taller? ¿Un taller? ¿Un taller? ¿Vulcanizadora? ¿Vulcanizadora? No sé qué palabra Quiera decir ¿Yonke? Esta ¿Un sesionaria? No, no No es esa ¿Agencia? No sé Bueno, ya Total Algo de carros Sí, algo de carros Bueno Acabas de oír llorar A alguien aquí mismo Y viene de dentro Del hielo Ajá Ah, bueno Creo que era un término Lo que estaba buscando Era compañía Automotriz Automotriz era la palabra Ok 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 Porocoches Lol Podría haber alguien atrapado ¿Crees que podrás romper el hielo? Sí, sí Bueno Sí, está bien Lo peor Ronan Es que ¿Te acuerdas? Del color de cabello Que tenía el harm Era negro con rojo Que es lo peor del todo Porque ustedes lo crearon Tú creaste la grasa Como en este harm Él dijo los dos Él dijo los dos Wey Chinga tu madre Él dijo los dos Armanitan Gracias por rescatarme Estamos buscando El SDLG Es mucho Me alegra haberte encontrado Dice aquí el Ronan Que es nuestro hijo La grasa No Yo 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 Estuve un par de interacciones Con ese Wey Él Sigue a tu amigo Mío No 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 Esperaba que estuviera Dentro del hielo ¿Eh? ¿Quién te asoma De la cabecita De armanitan? Sí, cacho Me está ayudando a encontrarnos A todos Encantado Sé que te parecerá Un poco repentino Pero ¿Te importa que te haga Unas preguntas? ¿Qué quieres saber? ¿Eh? ¿Cómo has terminado Aquí dentro del hielo? Quería hacer una casa De hielo resplandeciente Por eso me alejé De los que quieren hacer Dildos Así que hice cada vez Más y más hielo Pero luego no podía salir Ay, como Elsa Me he sentido muy alón Tranquila Ya estás a salvo Puedes dejar de llorar Como chilla la perra ¿Hay alguien más Aquí contigo? Verga, Mike No, nadie Por eso no podía salir Oigan, si matamos A los stickers de A.U Nadie lo usa, güey Pero tenemos de sobra, güey No, pero lo que tenemos De sobra son animados No normales Ustedes lo usaron ayer Creo fue la U A ver Mister Mime Un momento Mister Mime Eh Verga, Mike No veo a nadie Ah, ok, ok, ok Creo que está dormida ¿Cuál es el Pokémon Que faltaría? Ah, Vanillite Vanillite No, Vanillite Ah, no Ah, sí Vanillite Es Vanillite Respierta De vainilla El sabor favorito de Peter Vanillite Estud Ya te cortó, güey Estud, hermanita No, no No se me cortó la verga Durma como un tronco Bajo la nieve Wow Una Vanillite Metida en la nieve Eso es Eh Irónico Ahora que lo pienso Recuerdo haber oído Antes que los Vanillite Suelen dormir en la nieve Oh Te acompaña un Pikachu Que poco original En fin Puedo hacer algo por ti De hermanita En lo que tú quieras En serio Hace tiempo que no te veía Así que he venido a ver Cómo estás Ya que estamos ¿Te importaría contestar Unas preguntas? La verdad es que Sí me importaría ¿Me te puedo decir? ¡Hey! ¿Qué estabas haciendo aquí? Responde Que nevada Para entretenerme Hace mucho tiempo Que no tengo un espacio Tan amplio Para jugar Soy sabor vainilla Eso explica Por qué hay tanta nieve Aquí La neta yo sí que hice La forma regional De toda esta cadena Pero que fueran Como helado de otro sabor Estaría chido Banana split Tipo planta hielo Es que sean de fresa De chocolate Lo que sea Pero estaría chida la idea Cuando me cansé de jugar Me puse a dormir un rato No estabas en peligro Ni nada por el estilo Gracias Rostirano No dijo nada No 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 para nada Siempre te preocupas Demasiada Derman Y tantos meses Un premio Por eso Soy sabor vainilla Vainilla ¿Los demás Pokémon No están contigo A pesar de que Ya los encontramos A todos? Si ya encontraste A los demás ¿Por qué me preguntas Eso estúpido? Entiendo ¿Hemos encontrado A todos tus amigos? Y eso es Lo que quería encontrar Hay uno Pero ah Ese no lo quiero encontrar Los que querías ¿Eh? Para que estamos Todos a salvo ¿Qué tal si volvemos? Está curioso Porque el diálogo decía Esos son los que quería encontrar O sea Hay otros que no quería encontrar Hay otros que no quería Exacto Claro Vuelve con Tim Vamos Tim Vamos Visto encontrar El cadáver de mi padre Hay otros que sí quería Mandar a la ver Estoy en una contienda Interminable Para encontrar El cadáver de mi padre El cadáver de mi padre Están girando Ok Nuevos La puerta está cerrada Tenemos que decir Tim y los otros De pronto Bueno Por eso el profesor No quería salir ¿Por qué se ha cerrado La puerta de repente? ¿Crees que tu fuerza Basta para abrirla? Que basta Yo tengo un límite Si Eso me parecía Será mejor que hable con Tim Volvamos con los demás Darmanitan Bueno Pero si me pones Una banda Focus Pero ya tienes una con tu habilidad Otra No es Focus Una banda de elección Una banda de elección Sí Ya Ya Erección Banda de elección Banda de elección Ah ok Ok es el mismo Hola Malas noticias Tim Eh 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 Lásic cayó en un pozo Digo La puerta que da a la superficie Acaba de cerrarse ¿Qué? ¿Qué ha sido ese estruendo De antes Güey Literal estuve aquí parado Como pinche imbécil Como NPC Me convertiste en un NPC Pito Chupasé de protagonista A eso Me da risa De que estás siguiendo A Pikachu con la cabeza ¿Sí? Ah ¿No? Ajá ¿Arriba? Sí La puerta está cerrándose A Cali Canto ¿Cómo ha podido correr? Ni idea Pero es lo que hay Pendejo Ah ¿Qué hacemos ahora? ¿Eh? Creo que el señor Que no es un NPC Tiene que encontrar Un modo de salir ¿Y si hablamos Con el profesor Mamacho? Quizás sepa algo Que nosotros ignoramos Ah Buena idea Pues veamos ¿Qué puede decirnos? ¿Ya voy a dejar de ser NPC? Ay Qué bueno Oh Ya veo Así que Ese estruendo Era la puerta Cerrándose Lo sospechaba ya Profesor Justicia para Terry Crews Sí Porque Corrió lo mismo Cuando bajé a este nivel De repente Hubo un estruendo Muy profundo Y quedé atrapado aquí Por eso Por eso les menté a la madre Que no me trajeron Un puto sándwich Debe ser uno De los de los dos sonidos Que Slowpoke Dijo que oyó No hay otra salida Creo que sí Sí, perdón Sorry Ah Está muteado Lo más Profundo De las ruinas Si no me equivoco Se dice Que este lugar Se construyó Originalmente Para celebrar Un ritual sexual Que fortalecía Los vínculos Entre humanos Y Pokémon Se llama Sexa Me llama la atención La parte del sexual Hay un antiguo documento Que detalla el ritual Se llama Sexa Si quieren Se los enseño Ahora mismo Ven acá Slowpoke Te voy a hacer la colita Te la voy a desprender Hay un documento Que se llama Kamasutra LOL Y una línea Que me llamó la atención Resuelve Los enigmas Del lugar Más profundo Y volverás a sentir Un calor Riquísimo Dentro de tu Cónyuge Como el sol Así decía El calor del sol Como tu cónyuge Debe ser una referencia Al exterior A cuando la sacas Ya veo No, no lo has visto Tim Porque nunca has cogido Tim Oh demonios Así que Así que si resolvemos Di solo eso Así que si resolvemos Vamos Peter Dilo Si resolvemos Todos los Inigmes De las ruinas Podemos encontrar El modo de salir De aquí Eh Si Niño Es un poco raro Pero está bien Si lo que dice El documento Es cierto Me pregunto Qué tipo de Esmejma Se referirá Inigme No estoy seguro Pero Los dos murales De esta planta Me intrigan bastante Son nunca más Otra que nunca había visto Esa posición Parece muy difícil No tengo ese tipo De flexibilidad Ni la certeza De que estén relacionados Con los enigmas O el ritual Pero deben de tener Algún significado Forzosamente Yo creo que es que Quieren que de nuevo El tipo de humano Se ponga en un sitio Y el Pokémon En otro Está el mural De esta estancia Y el de la otra sala ¿Y si vais a echarles Un ojo a los dos? De acuerdo Vamos a investigarlo De inmediato Mientras usted Se va a quedar Inanimado aquí Gracias Yo me quedaré aquí Un rato más Pensando en esos enigmas O sea No voy a ser Ni verga Si encontráis Cualquier cosa Venida a avisarme Yo no voy a ser Ni verga Güey Verga Dios mío El sillón de pensar Según el profesor Mamado Los murales Contienen pistas Importantes Sí El mural De esta sala Y el de la contigua Si deducimos El significado oculto De los murales Podremos salir de aquí Y ya La verga Irnos Hora de investigar Tim Ahí está No quiero volver A hacer un NPC Güey Llevamos Una hora Cinco minutos De directo Y el chat Dijo que ya Hoy lo acabábamos Que el otro día Vaya Nunca lo dijeron Pero sí Sí lo dijeron ¿Sí? Sí Pues creo que ya Era de broma ¿No? No, sí lo dijeron Güey, en serio Mira, tenemos menos gente Que en Tirso Y si ya mata De hecho Tenemos como Tenemos como Cien más que en Tirso Aquí me marca 351 De hecho Dice Richardote Que sí Él sí lo dijo La otra vez Que lo terminábamos En 5.4 segundos El otro stream Este mural representa Un Pokémon Uno bastante sexy Debo decir Suicídate Gran idea Podría tratarse De una pista Sobre la salida Sobre la salida Vamos a mirar Mira con atención Y piensa bien ¿No te dan ganas De masturbarte Al ver esa imagen? No A mí sí Las huellas A ver Entonces No Esas son huellas De los Pikachu Chus No me sorprendería Al juzgar por la dirección A la que apuntan Diría que se alejan Del Pokémon Ah Sigue en un recorrido Muy traño ¿Y qué extraño Esta? Jajajaja Jijijija ¿Qué graciosos somos? ¿Crees que tendría Algún significado? No lo sé Tim ¿Crees que este dibujo Representa una puerta? En ese caso Quizás nos esté diciendo Que resolver Sí Resolver Ese enigma Quizás nos indica Dónde está la salida A estas alturas Creo que ambas opciones Son posibles Ay qué rico Mmm La imagen es de un Pikachu Clefairy Quizás Bueno En la entrada Había unos relieves De Clefairy Pero este mural ¿Qué es lo que hay A los pies de Clefairy? Ovo Parece que es una especie De pedestal ¿Será una estuatua De Clefairy? Los murales de Pacimia Representaban estatuas Así que quizás Este también Aunque Sí, lo sé Soy gracioso Aunque De ser así Tendría que haber Una estatua En algún lado A lo mejor Nos la hemos Encontrado Aún Ah, qué buen jugo Creo que eso era Todo lo que había Que ver aquí Buscar la estatua Examina los dos murales Y empieza a deducir Bueno, vamos al otro Entonces Este mural representa Un humano Veamos si nos dan Alguna pista Ok Apuesto lo que sea Que encierra pistas importantes Vamos a examinarlo De cerca Parece que Parece que esa imagen Representa a Una persona En boxers Eh, sí Además De Además Este es un estilo Similar al del relieve Que hemos visto En la entrada O sea De los dibujos Del Pepe, ¿no? Sí, Pepe dibuja Personas en boxers Bajo los pies Tiene un pedestal O algo así ¿Será quizás La estuatua De un humano En calzones? Sí Los boxers Son calzones Hmm Los murales de Pacimian Correspondían Con estatuas concretas ¿Habrá alguna estatua De un humano A algún lado también? Hemos visto Unos relieves Que representan A unos humanos Pero no recuerdo Ninguna estuatua Hmm Parecen huellas Su disposición Recuerda al mural Del Pokémon Que acabamos de ver Marcan un recorrido Muy traño ¿Y qué extrañas, Tim? No, no, no ¿Qué extrañas tú? ¿Yo? Pues esta Somos muy graciosos Qué gracioso Así es, Tim ¿Crees que significará Alguna cosa? Me pregunto Si la puerta Que se ve de aquí Representa La salida De las ruinas Hmm Diría que tiene sentido El mural de Pokémon Pokémon Representaba La misma cosa Si esa es la salida Deberíamos ser capaces De salir por ahí Y resolver Este último Enigma Enigma Dos puntos B Creo que eso era Todo lo que había Que ver aquí Hay que resolver Ahora que hemos examinado Ambos murales con atención ¿Ha sacado algo en claro? Me da en el hocico Que los murales contienen Algún tipo de pista Vamos a deducir juntos ¿Qué puede ser? Veamos El camino hacia la salida Las ubicaciones de las estatuas Que hay que desplazar Que hay que desplazar las estatuas Yo creo que es esto Tiene que ser esto Oh demonios Estos En los dos murales Se ven unas pisadas Que se alejan De Se alejan De sendas Estatuas Significa que tenemos Que tenemos que mover Las estatuas En la misma dirección De las pisadas A ver Las pisadas se alejan De las estatuas Así que Deberíamos mover De las estatuas Y orientarlas En la misma dirección Creo que eso Podría funcionar Pero Aún queda un cabo suelto Y no es moco de pavo Oye ¿Qué es un pavo? Moco ¿Qué es un moco? Lo Lo que Sé lo que vas a decir No sabemos Dónde están las estatuas Eso mismo Hemos descifrado la pista Pero no nos sirve de nada Porque nos falta el mecanismo Las estatuas Tienes que estar De alguna estancia En este mismo nivel Pero No hay nada más En los murales Que nos sirva de pista ¿Dónde carajo Están las estatuas? Entonces Pei, pei No No, hermano Perdón Oh, sí Este Me abrió el discurso Mal Entiendo Así que has averiguado El significado De los murales Pero siguen sin saber Dónde está la salida Pendejos Exacto Y eso que Ya hemos inspeccionado Las chichis De todas las salas No sé dónde más Podemos mirar Oh, el documento antiguo Decía que la salida De la salida estaba En la sala más Profunda Aunque Así que la más profunda ¿Eh? Un momento ¿Hemos mirado ¿Hemos mirado en todas ¿Hemos mirado en todas las salas? Para estar seguros Vamos a echar Otro vistazo ¿Por qué no miramos De nuevo en la sala Más profunda, Tim? Desde aquí te colaste por el agujero A comprobar Cómo se encontrará El profesor ¿No? Esta sala Es la que está Más alejada De la entrada De las ruinas Así que encaja Perfecto Con lo de Profunda Deberíamos echar Otro vistazo Más a fondo Ya sabemos que hay un agujero Que comunica con la sala Contigua Pero quizá Encontremos algo más Vale Vamos a darle Otro repaso Así me gusta, Tim Si sigues así Algún día acogerás No sé qué tanto Estamos buscando exactamente O sea No estamos buscando El cadáver de tu padre Eso es seguro Pero vamos a fijarnos Bien en los muros Y el suelo Tendejo No sé qué tiene que ver Esto con el cadáver De mi padre ¿No has pensado Pito Chu La posibilidad De que ¿Qué tal si El cadáver de mi padre No es un cadáver Y solo mi padre No lo creo, Tim Yo creo que ese sujeto Está bien muerto No tendría sentido Que esté vivo Aquí hay un muro De hielo No parece que haya Otra sala En esa dirección Menudo bloque De hielo Por cierto ¿Crees que habrá sido Cosa de Mr. Mime Y Bergamite? Un momento A lo mejor Este muro es ¿Para dividir A los mexicanos Y a los Estados Unidos? Así es ¿Qué es Pito Chu? Tú lo dijiste Espera Creo que me está viniendo La inspiración We need to make A wall Maga Make America Greta Get Pues dilo que yo no sé ¡El mecanismo está Del otro lado Del muro de hielo Lo Lo que pensábamos Que era un muro De verdad No es más Que una gruesa Y gorda Venuda Capa de hielo Este es el único muro Que está totalmente congelado ¿No te parece Curioso? No Estoy seguro De que es idéntico Al muro de la sala De Mr. Mime Así que no es más Que hielo Pues a mí me parece Un muro normal Es decir No tenemos Ninguna prueba Todavía Pero Deberían de probarla Hay un modo De averiguarlo Verga Darmanitan Haz lo tuyo Shuli No quiero ¿Qué pasa? Necesitamos tu fuerza En este momento No quiero Parece que Pitochu le está pidiendo Que rompa El muro de hielo No es como Que lo pueda Escuchar claramente Y la gente Que juega El juego Puede leer Los diálogos Textuales De Pikachu Pero Darmanitan No le hace Ni el amado De intentarlo ¿Será que no Quiere romper El hielo? No Va a ligar Al parecer Ahí dentro Hay alguien Y no cree Que sea buena idea Dejarnos entrar Ah, ese era El otro amigo Es como si Darmanitan Todavía desconfiara De los humanos Y resulta Que es un Kyuren Wey Darmanitan Escúchame Por favor Sé que no puedes Entender lo que digo Porque Los Pokémon No nos comprenden ¿Verdad Tim? Pero no queremos Hacerte daño Ni a ti Ni a tus amigos Si salimos de aquí Me encargaré De comerme Un puto Sándwich Y de ayudarte Cuidaré de ti Y de tus amigos Lo juro Y también Quiero un sándwich Me haré un Nidida Tipo de hielo Tim ¿Crees que sería Mucha molestia Ahora así Pedirte un puto Vaso de agua? ¿O es mucha molestia Todavía estúpido? ¿Crees que Pikachu Podría Interceder por nosotros? ¿Pero le quiso Quedarse ahí? Por favor Darmanitan Estamos entre amigos Y los amigos Se tocan los pitos ¿Verdad? Por eso Que está de acuerdo En tocarte el pi Así que ¿Ha comprendido Lo que sentimos? ¿Cómo es posible eso? Si Quiere sentir su pito Dejame un puto Darnmanitan Manitan Manitan Wow Wow Es un árbol De pal día A la verga Si hay un árbol Amazing Increíble. Magnífico. ¡Qué vista! El pitochu, debería de abrirle algún mecanismo en esta sala que podamos activar. Creció un árbol en el mecanismo. ¡Ay, un Ace-Q! ¡Ay, qué lindo! Impasible rostro gélido. ¡Espera! ¡Te prometo! ¡No te vas a asustar! ¡Oh, qué conveniente para la trama! ¡Ay, güey, qué lindo es Ace-Q! ¡No está asustando justo ahora! ¡Cadáveres, pitochu! ¡Ese temblor como el que se ha producido antes al cerrarse la puerta! ¿No ha casado Ace-Q, verdad? Sí, ha pisado alguna especie de dispositivo en el suelo. Dice que Ace-Q no quería encerrarnos aquí, así que no deberíamos culparla. No te preocupes, sabemos que no tiene la culpa. Yo la voy a seguir culpando, necesitamos culparla. Lo mismo, Darmantan, ¿no quería romper el muro de hielo a causa de Ace-Q? Dice el MOA genial, Ace-Q, ¡mátenlo! ¡No! ¡Ace-Q! ¡Oh! ¡Es un Ace-Q! Dice que Ace-Q teme a los humanos, todavía más que el resto que a los Pokémon de tipo hielo. Por eso creó un muro de hielo para separar a los gringos. ¡Lol! Para que nadie pudiese entrar en esta sala. Mmm, sería interesante oír también la versión del Ace-Q. ¿Ace-Q es mi princesa? A ver si logramos convencerla de que venimos en son de paz. Hmm, podemos probar a hablar con ella mientras intentamos resolver el misterio del mecanismo. Hmm, no tengas miedo, Ace-Q. Somos amigos de Darmantan. Por eso les tengo miedo. Sí, de verdad. ¿Podrías confiar en nosotros? Solo quiero hacerte unas preguntas, ¿vale? Hmm, ¿has estado en esta sala todo el tiempo? Hmm, ah, vale. Se colaron aquí por el agujero del techo. ¿Y cómo ocupo tu cabeza? Ok. ¿Y cuando los demás salieron, te quedaste aquí porque tenías mucho miedo? Hmm, y le pediste a Darmantan que levantara un gran muro de hielo para mantenerte fuera de peligro. Debe haberlo pasado fatal. Ya no tienes nada que temer, Ace-Q. Hemos venido a ayudarte. Sí, de verdad. Alégate, Ace-Q. Estamos contigo. Parece que está sonriendo un poco. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Ni idea. ¿De veras? A mí me cuesta interpretar su cara porque es un puto cubo de hielo. Darmantan. Así que Darmantan te ha estado protegiendo todo este tiempo. Hmm. ¿Y procuró no alejarse mucho para que te sintieras segura? Y gracias a Darmantan pudiste escapar de esa gente que iba de blanco. Ya veo por qué te sientes en deuda con él. Pero sabes que no esperaba que no espera nada a cambio, ¿no? No te ha ayudado por mero interés. Puedes estar tranquila. ¿Dónde están los humanos que los capturaron? Muy lejos, ¿eh? ¿Caminaste durante dos días antes de llegar aquí? ¿Y te eches a temblar solo de pensar en que puedan venir a este lugar? No te preocupes. Si aparecen por aquí, les daremos una lección. Tenemos armas de fuego, ¿verdad, Tim? Eh, no. Las dejo en casa. Ah, puta madre, Tim. Eres gringo. ¿Cómo es posible que no tengas armas de fuego, Tim? Están en casa. Encima eres estudiante, Tim. ¿Cómo es posible? Eh, quiero hablar con Darmantan. A ver, espérate. Oh, burro. Es la estuatua de Clefairy. Hmm. Es justo como en el mural. Este tiene que ser el sitio. Ahora tan solo tenemos que mover la estatua y colocarla justo como se muestra en el mural. Debería también... Debería haber también una estuatua de humano. ¿Dónde crees que estará? Debe estar en algún sitio de la sala, como a mi izquierda. Vamos a mirar. Quiero hablar con Darmantan. En el agujero del techo. No te preocupes. Bueno, tengo que interactuar con esto primero, supongo. Aquí hay un gran bloque de hielo. Seguramente es obra de AceQ. Pero es enorme. Oh, son los dildos de los que mencionaron. Oh, y aquí están las bolas de hielo. Y aquí están los panes. Me sorprende que haya logrado hacer algo de ese tamaño. Oh, esto es la última sala. Me sorprende que los pergaminos sigan intactos con tanta humedad y la intemperie que le llega. De hecho, sí deben estar bien hechos mierda esos pergaminos. Slowpoke. ¿Qué ocurre, Slowpoke? Hmm, se ha esforzado tanto por rescatar al profesor que se ha quedado sin cuerda. Aguanta un poco más, chump. El chump del LOL. Así que Darmantan está preocupado por AceQ. Supongo que quiere proteger a su amiga. ¿Por qué somos amiguis? ¿O el árbol? Es que somos amiguis. Este es el árbol al que subió Esquite. Parece mentira que un árbol tan grande ya ha podido crecer en una sala subterránea como esta. Mira, entra luz por donde el techo se ha hundido. Esa luz ha debido de ayudar a que el árbol crezca tanto. Supongo que ya queda a ver la puerta. Sí. Esta debe ser la salida de las ruinas. ¡Grrr! ¡Dame pene! No hay manera. Otra cosa que no se va a mover a no ser que averiguemos cómo funciona el mecanismo. Hemos mirado por todos los rincones de esta sala y no he visto ninguna estuatuada de humano. Pero tiene que haber una. Vamos a hablar de nuevo con el profesor Mamato. Buena idea. No. Oh, gracias a un vaso de agua. Perdón, profesor. No logramos traer el agua. Ni encontrar una de las estuatuas que representan los murales. Me acordé de una vez en la que... No sé. Yo veía mucha televisión y me acordaba de cómo las caricaturas a los personajes se les quedaba a la lengua pegada a los postes de hielo. Y nunca me ha pasado, obviamente. Vivo en el Caribe, no mames. Pero sí se han comido un helado tan frío que sí se les ha pegado la lengua. Una paleta. Sí, pero más que por lo frío frío es también porque como que se secó, vamos a decir. No tiene tanta... O sea, la primera capa se queda... O sea, está tan frío el helado que se le hizo como una capita de hielo encima. Ajá, y en esa capa se te pega la lengua. Se te pega la lengua, sí. Eso es lo más cercano que me ha pasado a eso. Y lo único, vaya, que espero que me pase. No, ¿se le ocurre dónde podría ser? Oh, no, lo siento mucho. Hmm, incluso el profesor Mamayo está sin ideas. Debe ser por la falta de comida. Pero te conté de la voz de que hice un horario a Glacier y se me quedó la lengua pegada, ¿no? Ah, bueno. Algunos aspectos de este lugar difieren de lo que esperaba encontrar tras las investigaciones previas. Como ese muro de hielo, por ejemplo. ¿Quieres que tratemos ese asunto, Tim? Ay. Claro que sí. ¿De qué quería hablar? Le pone la mano en el hombro. Bueno, para empezar vamos a necesitar reformas muy agresivas para que nos dejen casarnos legalmente con los Pikachus. ¿Entiendes eso? Tú tienes contactos, ¿no? ¿Tienes que necesitan tus habilidades detectivas para ayudarnos a salir de aquí? Claro. Con ustedes dos trabajando juntos, estoy segura que vamos a encontrar el camino. Based on what we've experienced so far, we should be able to get out if we can get this door open. I wonder if there are any clues in this room. Ahí están las baldosas. ¿Qué elemento de la sala puede ser la clave para resolver el misterio? Las vallas. Las vallas. La estatua de Clefabry que aparece en el mural. La puerta que aparece en el mural. O Darmanitan. Las vallas, wey, es obvio. A ver, las vallas están descartadas. Pero Darmanitan puede ayudar porque va a romper el hielo ese. Puede romper todas las ruinas y llena. La estatua de Clefabry. Creo que la estatua de Clefabry. Sí, tiene que ser la estatua, no creo que sean las puertas. Porque las puertas es lo que quieren abrir. Estoy entre la estatua y Darmanitan. A ver, Darmanitan, puede que Darmanitan conozca el secreto crucial acerca de las ruinas. Nah. En este nivel hay una moral que representa... Sí, tiene que ser esto. No, 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 no. A ver, ¿dónde se encuentra la estatua? Oculta entre el hielo. Quedado destruida y ya no existe. Ya se acabó el juego, ya no podemos avanzar. En el árbol. Puede que convenientemente un árbol, un tronco se desarrollara alrededor de la estatua hasta cubrirla por completo. Bueno, eso la rompería antes, claro. Enterrada bajo los escombros. Solo recordemos que el mentado Gordon, güey, tiene mínimo una maestría en su área. Sí, güey, pero no en hielo, güey. ¿Se acuerdan de donde la estatua humana estaba ubicada en el mural en el mismo lugar? Claro que recuerdo. Estaba mirando a esa cosa por dos días directos. Y sin comerlas. La estatua estaba en el segundo río de la parte superior, en la parte izquierda del mural. Y si asumimos que estas tiendas están ubicadas las mismas que las en el mural. Oh, Dios mío. Ah, mira México, Nibby. Wow, apenas lo rotaron. Ah, wow. Ah, pensé que lo rompería yo en gameplay. Ah, pero este no tiene boxers. Oh, pero este no tiene boxers. No, 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 no. Hay fuertes detecidas en los murales. Deben indicar los pasos para mover las estatus de la estación. Así que eso es lo que representan. Vamos a probarlo. Hey Tim, ven y dame una mano. Hey Tim, ese es mi diálogo. Oh, no. ¿Qué pasa? No, nada está sucediendo. Huh, yo estaba seguro de que eso funcionaría. Ahora que veo las dos estatus de la próxima vez a la otra, la forma en que se posee parece, de alguna manera, significado. Oh, no. ¿Es una boda? Hay que casarnos. No. A ver, ahora que hemos desplazado las estatuas, ¿qué hacemos? Golpear una con otra. Colocarle vallas delante. Sustituir la mano que falta para unirlas. Fingir que camina. No mames. Puede que las estatuas que se ven en los murales representen sonido de pasos, no mames. Y a la claféria le falta la mano. O la pata, mejor dicho. Fingir que simboliza la coexistencia entre humanos y Pokémon. Algo que representa a ambos lados cooperando, trabajando mano en mano. Eso es todo. Necesitamos las estatus de la mano. ¿Volver a casa y comer? ¿Hielo de Darmanita? Eso incluye a mí, ¿verdad? Lol. Entonces, ¿quién deberíamos pedir ayuda? Ok, esa sí está un poco más tricky. A ver. ¿A quién le podemos ayuda? A Darmanita para que esculpa una mano nueva con su fuerza. Ok, no. Creo que la rompería más. A Slowpoke para que moje las estatuas. ¿En qué coño ayudaría eso? ¿Qué pedo? A AceQ para que congele los brazos de las estatuas. Eso es más plausible. ¿O a Pikachu para que agarre las manos? Eso, él ni siquiera puede usar movimientos. Tiene que ser AceQ la respuesta. Sí, tiene que ser. Ajá. Eso es todo. Vamos a pedir a a IceQ para ayudar. ¿IceQ? ¿IceQ? No, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿AceQ me? Es un Pokémon precioso, Dios mío. También lindo. Sí, no había pensado de eso. Tecnología más avanzada tienen en esta ruina para que eso funcione, güey. Uy, ¿por qué se ríe con esa cara de amargado? Sí, me encantaría ver eso. Sí. 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 Sí, sí, sí. Espérjame, escuché que alguien está hablando detrás de nosotros. Sí, sí, quiero decir... ¿Has? Sí. Sí. Sí, me lo siento, señor. ¿Te has dejado esos Pokémon de la IceQ para escapar? ¿Estas se ríe con la IceQ? Bueno, nosotros hicimos el Meteorite. ¿Puedes regresar aquí? ¡Ahora! Peri lo neto rinco Andale Y como el profesor se trono los puños Ay wey El Gundam wey Formen a J A la verga A la verga Un putazo Tiene un parásito No es que tú eres far Ay no A la verga Uy wey Uy el power of the anime wey Nadie toca mi chaparrita wey Wey se puso bueno esto Empezó a sonar el opening wey A la bestia Nadie toca mi forma Todo ese tiempo era un short cut We are finally out of there Professor You're okay Ah entonces no era Gorilla Tactics wey No era tan fuerte Chris Mhmm Sorry to worry you No hambre Wey Bien al final Al final hemos logrado salir Y Darmanitan activó el modo sexo Pee pero quien era ese tipo Crees que podría ser de esa gente vestida de blanco que mencionó Darmanitan Pues tiene toda la pinta Iba de blanco Lol Debe haber venido en busca de Darmanitan y los demás Si pero Por qué Quería mano de obra barata Yo creo Primero la gota aurora que obviamente tiene a Deoxys adentro Y ahora esto Ah Quiero pene No dejan de suceder cosas que no entendemos Si 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 Pero que tiene que ver esto con el calor de mi pa Nada Será ahora Darmanitan y sus amigos Los vamos a abandonar aquí Mmm Puede ser Al final del día Como que no nos importa mucho la verdad Me aseguraré que no les pase nada malo Después de todo yo amo mucho a los Pokémon Demasiado en realidad Muchas gracias profesor Eh Tim Creo que esto no acabará bien No en vano Tengo que ser un buen ejemplo para mi Mi cónyuge Slowpuck Si el profesor devuelve a su hogar a los Pikachu de tipo hielo Las ruinas no tardarán en volver a la normalidad Hmm Si Y Monfer no podrá regresar Ya ni me acordaba de él si te soy sincero ¿Eh? ¿Quién? Eso mismo Deberíamos volver a casa El tipo de antes tiene que estar todavía por los alrededores Además Quizá no estés solo Es verdad Gracias por su ayuda Profesor Mamadón Y Negrón Pero si tú eres el que me ha salvado a mí Eres un alumno con mucho potencial Hijito La puerta de mi despacho siempre estará abierta para ti Ay Por favor Pásate cuando quieras Aquí te esperamos Tim Avisa cuando quieras volver a casa Por si quieres terminar la submisión de los fósiles Ya sabes A ver A ver Entrégale Nada más el fósil que encontraste Pero si hablé con él y no pasó nada Parece que es más de uno Han de ser los tres, güey Vamos a ver si aquí hay algo No, aquí no hay nada Y no lo haces morir antes En el peor de los casos Uno está dentro de las ruinas Ah, mira Roca redonda ¿Qué es eso? Vamos a jugar a fútbol con ella Y luego detrás de las demás rocas A ver Vamos a leer esto bien Hay que andar un poco Pero creo que deberíamos ir a enseñárselo al coleccionista Y el Solrock, ¿pa' qué está ahí? Vamos a ver Acerca ¿Todo va bien ahora, Solrock? AceQ ha prometido que hará que el tiempo vuelva a la normalidad Oh, de veras, querido Oh Aunque creo que todavía tardará un poco hasta que escampe Puedes esperar, ¿verdad? Eh, no ¿Qué ganas tengo de que vuelva a salir el solecito? Espérate, yo soy el Sol Solamente tengo que salir de mi casa más seguido Oh Nada Ok ¿Qué dice la esqueletra? Gracias No hay de qué Ya, eso es todo Me siento mal por haber preocupado a mis amigos No pasa nada, Ursa Ring Seguro que tu amigo se lo ha tomado bien Oh, sí, claro Es muy suave Voy a intentar tener más cuidado de que lo delante, ¿entiendes? Oh No entiendo a qué se refiere, Darmanitan ¿Tú sí lo entiendes? Sí, que va a ser más gentil en el coito la próxima vez No hay nada La Libani ya no está borracha Me aseguraré que nuestro baldón se ponga ropa de clientita y dejar el alcohol Con este frío es una buena idea dejar el alcohol Y ten mucho cuidado de no resfriarte tú tampoco Ni de beber en exceso Porque eso de que beber alcohol ayuda para la hipotermia es un mito Difundido por las películas, gente No crean eso De hecho, es contraproducente, la verdad Sí, baja tu temperatura corporal aún más Así es Eso es cierto, gente Aquí están, los estamos esperando Han hecho un descubrimiento acá bien nuevo, bien chido Hey Darmanitan, ¿tienes la roca que hemos encontrado? ¿Quieres que se la dé? Vale, aquí está Dar Que me aspen, es un fósil cráneo Si lo restaura se convertirá en un cránidos Se cree que tiene una fuerza fabulosa que le permite destruir cualquier cosa de un solo cabezazo Es el Pokémon con más ataque en toda la cuarta generación Pero es muy malo Parece que podría rivalizar con tu fuerza, Darmanitan Aunque la fuerza no lo es todo Eso me han enseñado Falsoico Hay un teorema que lo explica Debería ser un Pokémon formidable ¿Fornicable? Además, este fósil está en estado impecable Eso es Pepe Parece que habéis ayudado a encontrar algo a la mar de útil Muchísimas gracias Por favor, por favor Ayúdame a encontrar fósiles Ayúdame a encontrar un fósil Ha de ser que Ha de ser que tienes que encontrar el fósil y refrescar el mapa para encontrar otra vez ¿Quién sabe? Se me hace que ha de ser así Que aparece cada vez que le entregas un fósil O a ver Aquí hay algo Roca plana ¿Qué será? Mi padre es una roca ordinaria No sé Tiene una forma muy definida para tratarse de una simple roca Creo que deberíamos llevársela al coleccionista, el villano de DC De maravillito ¿Te vuelves a casa, Pito Chum? No, todavía me quedan cosas por hacer Misiones secundarias para que la gente no muera Ah, está bien ¿Cómo va la búsqueda? ¿Han encontrado algo interesante, pinches perros? Bermanitan, enséñale a la roca plana que hemos encontrado A mí me parece una piedra corriente y maloliente Aquí está Ay, caramba, pero ese es un fósil con raza Y lo restaura se convertirá en un Pokémon llamado Childon Se dice que su rostro es tan compacto que puede aguantar hasta el ataque más violento Hmm, parece ser un fósil de un Pokémon duro de pelar Bueno, tampoco la defensa no es todo Bueno, pues también Yo sí le agarro, sí le gano con un hacha, ¿eh? No, es un Pokémon Bueno, pues no veo que es más una roca normal Se nos da muy bien esto de buscar fósiles Ya tengo un fósil cráneo y un fósil con raza Y nada, qué colección más maravillosa Pienso presentar estos hallazgos en el próximo simposio Eso le dará gran impulso en investigación de los Pikachu fósiles Me aseguré de contarle al mundo lo mucho que me han ayudado Mil gracias, pinches perros Muchas gracias, me alegro mucho de que mi compañero, no sé Se haya llevado una de 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 decepción Si él es mi compañero, es mi mascota ¿Escuchaste eso, Darmanitan? Somos recaderos Pude haber muerto de excepción Qué contentos han puesto Eso quiere decir que hemos hecho una buena acción Claro que sí, y todo gracias a ti, Darmanitan Somos unos pinches recaderos Ahí está, gente, todas las misiones cumplidas Somos la mera verga Pero la mera verga, así, bien gorda, bien gruesa Gracias, Cassidy Gracias, Cassidy Así me gusta, Nils Exprimiendo hasta la última gota de un juego De una sola pasada XD Sí, este juego tiene muy poco valor de regulabilidad No creo que lo vuelva a jugar en mi vida Pobre Tim, nunca va a volver a encontrar el cadáver de su ¿Quieres bajarte de Darmanitan? Sí Aquí estoy ¿Me llamaste? ¿Me llamaste por mí? ¿Eh? ¿Es nada? No, te sentiste como llamar mi nombre Ah Ah Eh, habla con Rachel para... Ah, ok Ay, güey, habla con Rachel, no mames Pues dale, bebé ¿Será yo, creo? Sí Me alegra mucho que hayas encontrado al profesor Lo hayas podido traer de vuelta Mil gracias, Tim Ah, en realidad quería quedarme con su puesto si moría Pero pues ya ni modo Tenéis que venir a visitarnos a la universidad Haremos algo grande para reconocer vuestra labrora Sí 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 Bueno, vamos allá ya ¿Vienes conmigo? Te he pasado muy bien hoy Ay, pero sigues sin coger, Tim ¿En serio? Ha habido momentos un poco caóticos Ah, que sí, ya ha sido muy emocionante Además, se puede descubrir que consiste tu labor, detective Hacerte pendejo tres horas Llámame cuando tengas un nuevo caso Eh, jeje, no sé yo Tranquila, broma Sé que no sería más que una carga si te siguiera todo el tiempo Oh Gracias por comprender Gracias por comprenderlo, LOL Gracias por comprenderlo, Videl Bueno, tengo que volver a casa Tengo que pelear con Spopovich Me encanta ese meme, güey Soy una carga para ustedes y el Gohan dice gracias por comprenderlo Esa misma noche, en la segunda avenida de Ryan City, Tim no cogió Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Hey, ahí está ¿Mewtwo? ¿Eh? ¿Qué está detrás detrás de él? Es su cola, güey Oh, no, ya lo controlaron ¡Uy, no! Hicieron que se viera épico ¡Pin misil, güey! Lleva el cadáver del padre de Tim No me ha metido el cadáver No me ha metido el cadáver Harry Es el cadáver, güey ¡Híjole! Ahora sí es un cadáver Te dije Te dije que era el cadáver, güey ¡Ey, tú! ¿Qué piensas que estás haciendo con mi padre? Cadáver ¡Suscríbete! No dejes que los interférense ¡Ataca! ¡Ferro! ¡Dragón! 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 ¡Guau! 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 ¡Uy, qué épico! ¡No mames que se van a ir vos! ¡Pero la saga principal no aprenden Fly! ¿Qué acabas de ver? Se llevaron su cadáver ¡Están salidos! ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué tenías a Harry? Terrible. ¿Pokemon batallando en la ciudad? Es cierto que aquí... Es como Mayor Myers nos dijo. ¡Pokemon tiene que ser manejado! Esto no es bueno. ¡Tienes que salir de aquí! Así se vería. No te preocupes por ese humano. Está muerto. Cadaver. ¿Cómo puedo volver a mi padre a mi? Hay que tener algo que puedo hacer. Con todo el descanso que apacen la ciudad, la policía tiene que saber algo. Claro. Solo hablaré con el Inspector Holiday. Él se debe saber algo de útil. No puedo creer que después de un caso de rellenos, vi el cadáver de mi padre. A la mañana siguiente. Buenos días, Pitochu. Menuda cara traes, Tim. ¿No has dormido bien? No puedo dejar de pensar en el asunto del cadáver de mi padre. No mames, después de una misión de relleno apareció. ¿Qué pedo? ¿Y quién diría que estamos aquí los dos igual? No creo que anoche estuviese... Creo que... Creo que tú anoche estuviste afuera hasta tarde. Sí, necesitaba un rato a solas para reordenar mis ideas y pensar en café. ¿Han estado pasando demasiadas cosas raras? Para empezar, un grupo siniestro se está dedicando a reunir meteoritos y pikachus. Y luego está Kramoran que se tragó la gema del infinito, el más guosguen que nos atacó en las ruinas en el capítulo de relleno y los vidrios que persiguen a Mewtwo con el cadáver de mi padre. Todos tienen una especie de aparato con forma de cubo pegado en el cuerpo. Creo que ha llegado el momento de investigar todo eso. ¿Que por fin la trama va a despegar? Y ya sabes lo que deberíamos de hacer para obtener más información, ¿no, Tim? Salud. Salud, Tim. ¿Estás atornudando, Tim? Sí, últimamente se acumularon los incidentes. Seguro que la policía ya se ha puesto a investigar la situación. Salud, Tim. Pikachu, qué buena interpretación de Pikachu. Así es, Tim. Salud. Exacto. Gracias. Y el agente de policía es en el que más podemos confiar, ¿es? En mí, en mí, en mí. No eres policía, Tim. No digas mamadas. Mierda. Bueno, entonces el inspector Navidad. Además, Tim, todos sabemos que los policías no llevan tenis y tú tienes tenis. Lol. En el inspector Navidad, debemos ir a hablar con él ahí. ¿Quieres llegar? ¿Verdad, Pitochu? Eso es, las pajas. Por cierto, Tim, ¿seguro que no quieres contarles nada a Irene y a Sofía sobre el cadáver de tu padre? ¿El que viste cómo cayó desde una altura muy alta y por ende ahora seguro sí es un cadáver? Y todos los indicios de que esté vivo se me fueron al carajo. Todavía no. Hasta que no sepamos con exactitud dónde está y qué tan putrefacto está y si es para usar en un funero. Sí, buena idea, Tim. Mejor que no lo sepa mientras tanto. Con una mamá como Irene, no es por eso que Sofía es tan responsable. Ok, debo decir que el caso que superamos ahora, teniendo en cuenta todo el primer juego y lo que llevamos de este, ha sido el peor, la verdad. Sí se siente muy de relleno, se siente muy alargado innecesariamente. Dan demasiadas vueltas en cosas demasiado simples. Dios mío, qué hueva, la verdad. Y, sí. Ha sido el peor caso hasta ahora porque los demás por lo menos tienen un twist, algo interesante. O sea, es que lo único chido de este, la neta, fue la escena de Darmanitan peleando por su chaparrita. Y la revelación esta al final, la cinemática del Mewtwo peleando. Y el indicio de que la gema es de Oxys. Ajá. O sea, se ve que va a ser importante, pero es como de, güey, ¿por qué tan largo? ¿Por qué tan largo? Eso pudo durar muchísimo menos, güey, pudo haber sido mucho más sencillo. Pero sí, no sé si dejarlo aquí o si quieren una hora más. Como tú quieras, tú decide. Dice aquí Shadow Leaf que el siguiente caso dura cinco minutos, que si quieres hacerlo. Sí, güey, sí, te creo. Oye, señor Jellic, síganle, güey. Acabo en el próximo caso en diez minutos. Ay, mira, se trajeron las vallas que acumularon. Comida grande. Seguro en el periódico están... Ah, sí, las noticias. A ver. Dale. Ay, perdón. Es el periódico de hoy. ¿Qué noticias trae? Oh, Dios mío, mira cuántas pinches misiones de relleno hicimos. Casi. Hay que seguir la costumbre de dejar los casos a la mitad. Que no se pierdan las buenas costumbres, XD. No, este güey nada más nos quiere tener más tiempo aquí amarrados. Sí. Un genio de la Universidad Ryan City resuelve misterios en las ruinas. Oh, y vamos a ver, vamos a autocromarnos la pito, Chua. Hay un artículo sobre el profesor Mamadon. Ay, güey. Tienes gripe, Tim. Me tenía que sonar la nariz. Te vas a morir, Tim. Al igual que tu padre, Tim. Dice que ha hecho un descubrimiento importante en las ruinas. Así que todo nuestro trabajo le ha servido al profesor en la investigación, ¿eh? Oh, incluso nos menciona a Rachel y a mí. Pero a mí no. Se nota que lo han redactado deprisa y corriendo. Yo fui el más relevante. Mira, solo escuchan pica, pica, pica de tu boca. Entonces, decepcionate, Pikachu. Mira, mira, también mencionan a Darmanitan y a los demás. Y a ti no. Ah, sí. Me alegra tanto eso. El profesor Mamadon está buscando su lugar de origen. Dice que cuando averigüe dónde proceden, nos llevará la vuelta a casa personalmente. Me alegro. Espero que puedan volver sin problemas. Una popular marca de ropa se presenta en una nueva colección inspirada en Pikachu. Oh, bueno, eso sí pasa en la vida real. Oh, parece que alguien se ha inspirado en los diseños de Libani para lanzar una nueva línea de ropa. No mames. La Libani de las ruinas hizo una ropa estupenda para los Wadlun. Ropa que nunca vimos, por cierto. No. No, será feira, negro. De primera calidad. Eteras por sugestión. Sí, eran puro efecto placebo. Tendría que haberle pedido que me hiciera algo a mí como recompensa por encontrar a los Wadlun. Así es, Tim. A veces es bueno ser egoísta y pedir recompensas por tus buenas acciones. Sí. ¿Y qué le habrías pedido? Una chamarra así bien chida, Tim. Una capa, claro. Una chaquetota. ¿No crees que todo detective debería llevar una capa? Podría tener una si tuvieras el Amiibo, pero no lo tienes. Hoy en día está bien pinche caro porque ni siquiera por el lanzamiento de este juego lo volvieron a sacar a la venta. Puta madre, sí lo quiero, sí lo quiero. Y estoy hablando de mí, de Ernesto. Yo quería ese puto Amiibo. Y por supuesto, una con clase, como la que llevé en el crucero aquella vez. ¡Oh, mira! ¿Referencia al primer juego? Ya sabes, Tim. Si alguna vez quieres hacerme un regalo, que sea una capa. Guiño, guiño. Cómprame Amiibo, Tim. Cómpralo. No sé yo. Reportaje. Los Pikachus que llegaron de las estrellas. ¡Oh! Hay un artículo sobre las ruinas. Y si habla... Sí, habla de los murales y las estuatuas de los Pikachus que vimos ahí. Y ahora que lo mencionas, ¿por qué crees que habría una estuatua de Clefairy? Hmm. Las otras tenían sentido. Por ejemplo, había pacimian viviendo cerca de las rutas. El profesor nos explicó que Agus Lash simboliza la protección frente al infortunio, aunque no protege de Will-O-Wisp. ¿Pero por qué decidieron erigir una estatua de Clefairy? Hmm. El profesor Gordon Mamalto dijo que las ruinas están en un lugar donde cayó un gran meteorito, ¿verdad? Y que simbolizan la unión entre humanos y Pokémon cazándose. Además, Clefairy es un Pokémon muy reproducible. Y Clefairy también. Debe ser por eso, Tim. Parece que los Clefairy y los Clefas de los que evolucionan a menudo aparecen donde caen meteoritos. Y a los humanos les atraen. Además, acuérdate de que ayudamos a unas Clefas que se estaban jugando al escondite. Seguro que quienes construyeron ese lugar, ahora en ruinas, tuvieron algún tipo de relación con los Clefairy. Oh no, los ancestros de Nibi, ya sabemos cuáles son. Ya sabemos quién desciende Nibi. ¿Quieres decir que la estatua de Clefairy podría...? Sí, podría haberse inspirado en algún ancestro de esas pequeñas Clefas. Vaya, Tim, eso escaló demasiado. ¿Encuentran sana y salva a la persona desaparecida? Dios mío, ¿cuánto relleno hice? Sí, Tim. Mira, la policía ha encontrado a una persona que llevaba dos días desaparecida. Sin comer ni beber. Sí, vi las noticias que se había perdido haciendo senderismo. Me alegra que la hayan encontrado sana y salva. A mí también. Bien, aquí pone que esa persona se desorientó por las montañas y se topó con un Orsaring. Ah, es otra persona. Con su mirada se cruzó la del Orsaring, la persona se asustó y huyó despavorida. El equipo de rescate la encontró después, corriendo por el campo con un alma... Como alma que lleva el diablo. Vaya, el diablo es canon en este universo. Enton, ¿encontraste un Orsaring salvaje? Cuando no sabía... Cuando no sabes ni dónde estás, debe ser una experiencia aterradora. Pues sí, yo sí me cagaría si hubiera un puto oso. Sí. En el bosque. Con todo, me pregunto si el Orsaring habría atacado realmente a esa persona. ¿Quién sabe? Habría que preguntárselo a él. Destacado, entrevista a fondo. Mira, esta es la sección que siempre trae entrevistas con expertos en diferentes campos. Esta vez entrevistan a un experto en fósiles, que fue el que más nos tardamos en hacerle su puto mandadero. Así es. Dice que lleva medio siglo desenterrando fósiles o... Mandando gente a que los desentierre por él. Y que ya ha descubierto innumerables especímenes de nuevos. Empezó como una afición, pero ha acabado abriendo su propio museo de fósiles. Paumont. Ala, esta es una auténtica leyenda, eh. Un momento, ¿es quién creo que es? ¿El que los mandados? Sí. El coleccionista de fósiles que vimos en las ruinas y que nos puso a hacer de recaderos. A Niedermanitan. No tenía ni idea de que se tratara de una eminencia. Como yo. ¿Crees que habrá añadido a su... ¿Crees que habrá añadido a su preciada colección los fósiles que encontró ayer? Oye, que los encontramos de Armanitan y un servidor. Somos recaderos. Crucigrama del día. Bueno, vamos a mirar el crucigrama de hoy. ¿Estás listo? Esta es la primera pista. ¿Un Pokémon que tiene el cuerpo como un bloque? Sí, 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 sí. Esa es rellena. Mandíbulas. Sí, estos son los mismos Pokémon de la pinche morra esa. Vaya, Team. Ya nos informamos de las noticias del día. Sí, pura cromada autocromada de rifle. Exacto. No hemos traído un montón de vallas. Nos hemos traído un montón de vallas de las ruinas. Sí. Fue divertido probar tantos sabores diferentes. A ver si un día de estos cocinamos algo con ellas. Antes de que se pudran. Me sorprende lo grande que es esa. A ver qué dice la Dewey. Ay, güey. I went to Rime Tower with mom yesterday. The view was super pretty. Let's all go together next time. No, thanks. You can count me out. I've got no time for sightseeing. Pikachu will come too, of course. Are you hearing a word I'm saying? Oh, yeah. Of course not. Dewey. ¿Quién le daba a vos a esta niña? No me acuerdo. ¿Todos lo hemos dado a vos? Fanta, no creo. No me acuerdo. No sé. Yo solo sé que es la Dewey. ¿Epi, ¿corres algún sitio interesante para visitar en Rime City? Me encantaría que me llevaras. Pues ahora mismo no se me ocurre nada. Al menos que te quieras morir. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Por favor, Tim. Tienes que estar listo para este tipo de situaciones. Siempre conviene tener en la recámara un par de buenos lugares para pasar el rato. ¿Y si no has que conoces un sitio, Pitochu? Por supuesto que sí. Si por mí fuera, te recomendaría ir al Hit Hat Café. Dewey. Ja. Últimamente suelo pasarme por ahí después de cenar para tomarme un café y aclararme las ideas. De tu dinero, por cierto. Así que es a donde has estado yendo estos días por las noches, días por las noches. De todos modos, me da que esta sopía es todavía un poco joven para el Hit Hat Café. No molestes a tu hermana, Sofía. Tim está muy ocupada. Vale. Chare, pobre niña. ¿Ya? ¿No quieres salir, Tim, aunque hayas venido a visitarte? Lo siento, Sopita. Ustedes me arruinaron el coito. Yo les arruino la reunión familiar. Intentaré encontrar tiempo para pasarlo contigo. Ten un poco de paciencia. ¿Me lo prometes? Sí, sí. Te lo prometo. En ese caso, te espero. Ese día, Tim no regresó a casa por investigar donde no debía. Me arruinaron el coito. Bien. Sé que tienes trabajo, Tim, pero creo no agotarte, ¿de acuerdo? No hace falta que te preocupes, mamá. Ya no soy un niño. Tengo 18 años. Ay, ni que lo quieras. Pero una madre nunca deja de preocuparse por sus hijos y evitar que tengan coito cuando no deben. Tengan la edad que tengan. Lo sé, mamá verga. Tendré cuidado. Estaban unas prudentes por si acaso. Lol. Pues yo creo que lo dejamos aquí, la verdad. Para no cortar un caso en la mitad. ¿Cómo quieres? Se van a cortar la mitad, ¿no? Pero sí. Solo esperas, Sofia. Lo prometo. Le traeré a tu padre. El cadáver. Vamos a guardar. El cuerpo. Mi padre. Mi padre. El cuerpo. Dicen aquí, ya lo vas a acabar, güey. Bueno, gente. Hicimos un caso. Estuvo bien. Tenemos más gente que en el Tirso. Nos veremos mañana con otro caso. Ya desde el inicio. Tenemos que ir a hablar con el inspector Navidad. Por lo menos la trama se está poniendo interesante. Solo espero que el siguiente caso sea entretenido. A ver, vamos a predecir la montura. Ya usamos a Darmanitan. Usamos a Growleaf. Me acuerdo. Ahí sale el Oxray en la portada. Me acuerdo que el Oxray podía ver a través de las paredes. Ese es el Oxray. De Audino y Pángoro. No sé nada, la verdad. Se nota que Winsicott ya lo vimos. Vaya, Dockle también está ahí. Ya pasó. El Sector también. Y Mewtwo pues XD. Sí. 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 El Oxray tiene visión de rayo láser. ¿Qué está ahí el Pikachu? Dicen aquí que... Dicen casi de qué haré durante la próxima hora de mi vida. No sé, güey. Guárate una película, güey. Vivirla. Acá bien profundo. Vivirla. Con el Pikachu se limpia la gorra. Güey. El otro día me salió en Twitter una publicación que decía... De un güey poniendo la cara como de... ¿Han visto ese GIF de un men mirando hacia arriba? Todo frustrado. Ajá. Diciendo todas las... O sea, se nota que era un morrito, como de 18, 19, que decía... Todas las películas que quiero ver duran dos horas o más. Frustración. Y la gente diciendo, güey, se nota que TikTok sí le ha hecho daño a la juventud, la verdad. Verga. Eso es lo que normalmente duran. Su retención de atención sí está por los suelos, güey. Otro güey comentó que... Los chinos sí cumplieron con su objetivo de idiotizar a Occidente con TikTok. ¡Lol! No mames, güey. Dice Chicloso, qué bueno que no tengo tic bodrio. Pero ahora lo tendrán porque abriremos meta por TikTok. Ay, Dios. Unos TikTokis. Dicen, ya solo faltan cuatro días para Causa 3. Ay, güey, la tienda a la que yo suelo comprar juegos no van a tenerlo de preorden. Estoy pensando si lo compro digital. ¿Causa 3? Estornudo el Pikachu. Sí, el Persona 3, vaya, el Reload. Ajá. Sale el viernes. Sí. Y no me ha acabado el Persona normal. Capaz si lo compro digital, este. Yo lo voy a jugar en God Pass, yo creo. Yo solamente espero que el Tartaro no sea tan frustrante aquí. Mira, más que nada, es que la recta final es muy larga en cuanto a baja, la verdad. No sé si vayan a mover eso, quién sabe. Dice Leon Gameplay, en el TikTok de Metapod veremos a Nibie bailando. Oh, no, hermano. Haciendo bailes de Fortnite. Nuestro tiki-tokis. Pues manden raya. Vamos a ver quién está. Vamos a ver qué dice Pikachu. Llego. Quiero que alguien me trajera un café. Ah, vamos a hablar con el diálogo del café. Estoy exhalado. No parece que no me guste ni energía de hoy en día. Se llama Llegar a los 30, Pikachu. LOL. Ay, güey. ¿Has mandado a Peter? Estoy buscando, ya la voy a mandar. Se estaba viendo. Está busque y busque y al final se la manda a sí mismo. Sí, no, estaba al inicio. De hecho, antes cuando estabas pensando, estaba pensando qué jugar, pero no se me ocurrió nada. O qué hacer. Frona y güey, como siempre. Me dan hueva las misiones que faltan para conseguir el sticker de Peter Griffin. Y al Jonesy que no está en blanco y negro. Hay una que te pide hacer 150 mil puntos en moto y es como de güey. No manches. Sí. O sea, no en una sola sentada, ¿no? Pero es estar haciendo piruetas a lo pendejo, ¿no? No, es en una sola maniobra. No es cierto. Ay, Dios. Sí. A lo mejor hay una forma como de queseársela. Esa... Hay una que es hacer daño a jugadores 25 veces usando el Garfio ese, el objeto de movilidad. Pero ese objeto aparece pocas veces y... No sé, suelo usar mucho. Yo no lo uso, la verdad. Yo sí lo uso. Es bueno como movilidad, pero para daño está regular, la verdad. Si la cagas, te vende mucho. Ajá. Sí, están reguleras esas misiones, vaya. Pero se supone que ya van a salir las de la semana nueve. Quiero ver cuáles son, a ver si hago esas y no esas otras. Ya con eso, por fin, por fin acabo el pase. Pero bueno, gente, nos veremos mañana con más casos. Caso y medio. Ajá, con medio caso. Un cuarto de acá. Obo es esta, gente. Bye, bye. Adiós. Chau, chau.